Hola, hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al programa cuarentenero, más cuarentenero de todos. ¿En serio que están diciendo que vuelve la peste? No, por favor. Bueno, ya hay advertencias en la capital federal respecto del regreso de la peste, con la gran diferencia de que, por supuesto, ahora un gran porcentaje de la población está vacunado y la tasa de mortalidad baja sensiblemente. Pero va a ser uno de los temas con los que vamos a volver. Voy a sobrevolar el planeta COVID nuevamente. Para que empecemos a naturalizar de que forma parte de una cantidad de enfermedades que cualquiera de nosotros puede contraer. Y a reforzar el tema que me parece que el Estado se está olvidando, que es de recordarle a la gente que tiene la posibilidad de asistir al vacunatorio, donde hay una cantidad enorme de vacunas, y hay algo que sobran son vacunas, y que se nos van a vencer si no las utilizamos, como nos pasó el año pasado, con las Sputnik, pero que fue por error. O sea, en ese caso fue por error. Pero bueno, ahí hay un lote de Sputnik que tenemos en reserva y en refrigeración que nunca se dijo finalmente que iba a pasar con ellas. No son muchas, pero bueno, de todos modos hay que volver, digamos, sobre todo los consejos que tienen que ver con la prevención del coronavirus. Bueno, ustedes saben que hemos tenido unas semanas de mucha, mucha información. Hay una sobre todo sobre la que estamos trabajando. Voy a compartir con todos ustedes el link de este programa. Arrancamos la mañana con dos noticias medias como de último momento. Un accidente en calle, ya les digo, una zona de varios accidentes. Últimamente me decía un colega. Accidente en Italia de Almafuerte. Fernando nos mandó, no, tenemos una foto que tomó la policía, una partner y una moto. La chica que iba en la moto fue derivada al hospital, la llevó una ambulancia de SAME. Así que vamos a ver más tarde cómo es su estado de salud. Pero bueno, esto ocurrió hace instantes. Nada más le agradecemos a Fernando del Diario que nos facilitó la dirección y a la policía que nos facilitó la foto de este accidente que ocurrió hace aproximadamente unos 40 minutos. El otro siniestro que tuvo lugar anoche o en la madrugada de hoy, para ser más precisos, alrededor de las 5 de la mañana, los bomberos tuvieron que acudir al incendio de un automóvil en lineas al 1700, ¿no? Sí, aparentemente se trata de un Renault 9, pero quedó tan destruido que se hacía bastante difícil distinguir. Exactamente, eso es lo que me decían quienes acudieron al lugar a registrar este siniestro. Esas son noticias como, digamos, las más recientes, las de último momento. Después tenemos las otras, las que hemos seguido durante la semana. Hoy vamos a hablar un poquito del censo. Para todos los que todavía no hemos completado el censo digital, yo no lo he hecho todavía, hay mucha gente que sí, que ya está, que ya tiene todo cumplido, porque la semana que viene, el día 18, como ustedes saben, es el censo nacional. Bueno, el último, recordarán ustedes, fue en 2010 cuando falleció Néstor Kirchner. Así que, bueno, recordarán ustedes que el censo se demoró, que tenía que ser en 2010 que el censo se demoró, y que ahora, bueno, nos demoramos otros dos añitos más sin hacer el censo que había que poblacional. Y que, bueno, este tema de llenarlo por la web, la verdad es que es bastante sencillo, pero a la vez, no sé, a los que alguna vez hemos participado de los censos y hemos cubierto el censo periodísticamente, decir, ¿cómo hacen para corroborar todo cuando vienen? Pero bueno, ayer escuchaba una docente que estuvo censando el fin de semana, y decía, bueno, que habían sido muy bien recibidos por la gente, que al principio había un poco de desconfianza, hubo un gran error de comunicación con las fuerzas policiales, porque no les comunicaron que iban a salir a la zona rural antes de tiempo, y también hubo censo en la zona de islas. Ayer me había mandado, no sé si las tenés, Tadeo, un montón de fotos, Chichón González, que me contó que había estado participando este fin de semana, acompañó a la gente que fue a hacer el censo a la isla, y me mandó unas fotos hermosas, hermosas, de ese recorrido que han hecho por toda la zona de islas. Obviamente, está, mira, ahí tenemos las fotos para los que están en la aplicación, les digo que, bueno, en la embarcación de la prefectura partió una comitiva, en la que, vamos a decir que a cargo del censo quedó ahora Fabio Giovanetone, nuestro director de defensa civil, desde el lado del municipio, y desde el lado de educación, la jefa distrital, Marcela Luchessi, es quien tiene a su cargo la realización del censo. Y bueno, fíjense cómo en cada lugar iban recalando para censar a toda la gente que está en la zona de islas y ya tener resuelto este tema para el próximo miércoles 18, que es el día fijado para que los censistas pasen por tu casa. Si ya lo hiciste digital, ahí me están escuchando las personas mayores y dicen, ¿qué tengo que hacer, Lili? Bueno, lo podés hacer metiéndote en la página del censo y llenás todos los casilleros y demás, o podés esperar a que el censista pase por tu casa y te haga todas las preguntas que tienen las planillas para ir llenando. Como se hizo siempre. Como se hizo siempre, como fue toda la vida. Ahí está toda la comitiva que este fin de semana partió hacia la zona de islas. Me preguntan, ¿es una tarea rentada? Sí, es una tarea rentada. ¿Cómo se cobra? Bueno, ¿cómo se cobra para las elecciones, más o menos? Claro. Es un mecanismo similar. Hola, Areco Cambios, ¿cómo te va? ¿Cómo está la cosa? Mirá, quiero decirles, te quiero avisar, Diego, que el bono Alberto, que yo lo iba a comprar todo en bitcoins, en criptomonedas, no los compré por suerte, porque se vino todo abajo. Justo el día en que iba a invertir, se vino todo abajo. Estuvimos ahí con Tadeo viendo y gracias a Dios salvé el bono Alberto de la debacle financiera. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora me voy a lo de Diego y le digo, ¿qué tenés barato? ¿Cuál es la moneda más barata que tenés para que el bono Alberto me rinda? La que crezca mejor. Y en Areco Cambios pagan más, cobran menos, tienen la mejor cotización en oro, y entonces yo voy con el bono Alberto y le digo, ¿cómo me puedo meter en la patria financiera? ¿Dónde queda la patria financiera? ¿En qué lugar del mundo está ubicada la patria financiera que yo quiero ser parte? Y ahí me voy. Hola, Decamoblamientos, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Dónde queda Decamoblamientos? Sí, Diego, carro está ahí preparadísimo para hacer tu nuevo mueble en Caroni 875, podés enviar un WhatsApp al 636970 y cambiar todos los muebles de tu casa. Bueno, los van a ir a censar también ahí al galpón y en el galpón no tiene que haber nadie, tienen que estar todos en su casa porque el miércoles es feriado. Pero después que te censan vos podés ir a laburar, que es lo que yo estaba preguntando si podíamos venir a hacer. Así que tengo que ver, tengo que arreglar con el censista de mi casa. Que vaya temprano. O que haya alguien, porque yo quiero venir el día de Radio Cuarentena. Pero sí. Así que vamos a ver, si no lo haré desde mi casa. Bueno, además del censo vamos a hablar también de qué es lo que pasó con la audiencia de ayer de camioneros en San Nicolás, vamos a hablar de cómo sigue el juicio por los presuntos abusos en el Jardín Belén, vamos a hablar del caso de María Maki, recuerdan ustedes, la casera de la escuela del Paraje La Bolsa. La casera sería. La no casera de la escuela. Bueno, otra idea brillante que tuvieron ayer. La voy a contar así, ahora me voy con Fabio Giovanettone, pero la voy a contar así, les tiro un título. Llevaron en un camión volcador a María Maki y sus niños hasta el hospital de Santa Lucía. Cosa de locos. En un camión volcador. Adentro de la caja de camión volcador asomaban las cabecitas de los chicos. Hola, hola, hola. Yo no sé si van a seguir comprando inteligencia, no sé si hay escasez, no sé si junto con el Bitcoin cayó la inteligencia, pero la verdad es que van a tener que rever un poquito las cuestiones porque de discurso estamos bárbaros, pero de hecho estamos muy, pero muy, muy mal. Ayer me llamaron de Canal 13 para preguntarme por María Maki. Le dije, mira, yo te doy el teléfono, ustedes hablen con ella, porque yo, la verdad es que, y bueno, muy bien visto desde Canal 13 porque dicen, miren qué bien que le dieron solución a una familia en una escuela rural. Es un ejemplo. Ah, muy bien. Bueno, ahí vemos cómo van pintando la cosa, ¿no? Con la información. Bueno, vamos a hablar también de un caso muy, 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 pero muy, pero muy, muy serio. Ayer les decía, me suena este apellido, me suena este apellido, me suena este apellido. ¿De dónde? Bueno, de esas historias que uno, muy, 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 muy crueles, que le tocan vivir a algunas familias y que ayer tuvo un episodio verdaderamente increíble. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar con ese tema, pero de un hecho, un episodio verdaderamente aberrante que en estos momentos se tramita en la fiscalía del doctor Marcelo Manso. Y, por supuesto, vamos a estar hablando, si podemos, con nuestra colega Nicoleña para saber cómo está la salud de la doctora Maistegui, ¿sí? Porque, bueno, digamos, cada uno vende la noticia como se le ocurre. Con eso les digo todo. Cada uno vende su noticia como se le ocurre. Nosotros acá lo que decimos es, bueno, hay que mirar el expediente, hay que mirar qué pasó, si hay presiones, si no hay presiones, si es una estrategia o no es una estrategia, y veremos qué es lo que sucede con la causa de camioneros. Y la otra de repercusión impresionante que anoche la publicamos en la opinión es la nota que hicimos ayer con el doctor Hugo Lima, donde habló de sexo, droga y asistencia consentida al lugar donde se denunció abuso y privación ilegítima de la libertad. Desató un escándalo realmente la declaración del doctor Lima. Recordemos que Lima defiende a los hermanos Ramos en el caso de abuso y secuestro y que habíamos tenido alguna idea de qué era lo que había declarado Maximiliano Ramos en la causa y nos preguntábamos, bueno, qué es lo que realmente hay de prueba en todo esto, sobre todo cuando nos referimos a las pericias médicas que se hicieron en el hospital y a las costumbres o a todas las actividades que compartían todas las personas que están ahí porque han aparecido nuevos testigos y realmente creo que va a ser una causa muy interesante de seguir por las conexiones que tiene. Un impacto impresionante. Y mandamos un agradecimiento, ahora después vamos a agradecer en nombre de Adriana Costa que le ayudaron mucho porque lamentablemente chocó en la moto y bueno, por suerte ya está bien, recién la escuchábamos, pero es una persona que nosotros queremos mucho y que ella también nos quiere mucho a nosotros, así que ella quería agradecer, en un ratito vamos a pasar un audio. Me voy a la línea telefónica, allí está Fabio Giovannettone, vamos a actualizar el tema censo, ayer me dice, por favor, difundan, difundan, difundan. Hola Fabio, ¿cómo te va? Hola Lili, buen día, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos para difundir todo lo que sea necesario respecto del censo. ¿Quedaste a cargo ahora de toda la coordinación? Sí, sí, he quedado a cargo de toda la coordinación en base a la directiva que emanó el señor Intendente y el señor Secretario de Gobierno, fundamentalmente como una cuestión de apoyatura de lo que es el Estado Municipal para lo que es la Jefatura Distrital de Educación, que es lo que coordina el trabajo en el terreno del día 18 y en realidad, bueno, el censo que comenzó ya en zona de Islas y se está desarrollando en zona rural, Lili. Pero sí, bien decís, estamos pidiendo que se difunda mucho esta cuestión, sabemos que todos los ciudadanos tienen su día a día y sus complejidades y sus problemas y muchas veces algunos nos reparan en algunas cuestiones como que es como tener un feriado nacional a mitad de semana por el tema del censo, sí, entonces estamos insistiendo con la difusión de esta cuestión y puntualmente pidiendo a la gente que pueda aprovechar la opción que no hubo en otros casos de la opción digital que es muy sencilla llevar a cabo, Lili, que se puede desarrollar. Yo no la hice todavía, contame bien cómo es, a ver. Mirá, a ver, todo el mundo tiene un teléfono celular, lo puede hacer de su propio celular, bueno, aquel que tiene una tablet, como si quiere hacer de una PC. ¿Y si se me apaga en el medio que la estoy haciendo? ¿Y si me entra un mensaje de texto tuyo? Bueno, esto es bueno aclararlo. A ver. No, no, pero vos sabés que eso es muy buena tu pregunta. Sí, sí. El censo digital no impide que uno lo comience y lo termine incluso hasta el otro día. Ajá, ¿y después cómo lo encuentro en la pantalla una vez que se me perdió? No, no, a ver, esto es así. Vos ingresás para hacerte el censo y te dan, ingresando a la página, una clave alfanumérica de cinco dígitos que va a ser llegada a un correo electrónico que se te pide. Ajá. Con esa clave alfanumérica que vos recibís y que vas a tu correo, cuando inicias el trámite de efectuar el censo. Y esa clave es única por vivienda, por lo cual cualquier consecuencia que vos puedas tener en el transcurso de que estás desarrollando las 61 respuestas ante las 61 preguntas, podés culminarlo tiempo después, porque después para volver te va a pedir esa clave que te habilitó al ingreso. Pero es una cuestión sencilla de hacer, creo que es una opción muy interesante y que creo que la gente podría aprovecharlo. De igual manera, obviamente, que el censo personalizado se va a realizar el 18, pero es una opción más que creo que es importante. Y bueno, ahí se van desarrollando toda la serie de preguntas que va haciendo, en este caso, el censo digital, que es lo mismo, obviamente, el censo personalizado. Y que, bueno, eso no pide apellido, va enfocado puntualmente a algunas cuestiones de las personas y del hogar, y que son de sencilla respuesta, no debe llevar más de 10 minutos efectuarlo. Ayer recibí el último parte de provincia y teníamos en el distrito de San Pedro el 26% de las viviendas por el censo digital. Exacto, nada más. Entonces, ¿para qué le doy manija? Voy a darle mucha manija. Sí, sí, solo el 26%, cuando hablo del 26%, en este caso te estoy hablando de las viviendas, son las 24.500 viviendas que figuran en el distrito de San Pedro, 6.100 y algo son las que habían hecho uso de ese censo digital, por eso estamos tratando de publicitar esta cuestión, que creo que es bueno que lo puedan hacer, que facilita las cosas y que para que a muchos preguntan qué pasa el día del censo, se muestra ese código alfanumérico que da el sistema, la aplicación al terminar la planilla digital. Yo me la anoto en un papel. Sí, o se puede mostrar y que, a ver, está la opción del código QR, está la opción de que aquel que no está muy familiarizado con esta cuestión lo imprima, es decir, cualquier otra cuestión que va a hacer que el censista solo tenga que chequear que realmente y efectivamente hizo el censo digital y el tema se da por terminado, sí. Bien. Bueno, así que entonces vamos a darle mucha manija a que la gente vaya llenando. ¿Qué pasa si la gente miente? Bueno, esto es todo un tema. Entiendo que el censista no va a poder corroborar algunos datos, sí. En esto es lo que se apunta fundamentalmente a la cuestión. Pero si yo solamente le muestro el código alfanumérico, te voy a poner así algún ejemplo. No sé, mi casa tiene piso de ladrillo, pero está en un barrio donde los impuestos, o sea, un barrio residencial, en un lindo barrio. Sí. ¿Cómo me considera? ¿Lo mira o no lo mira? Bueno, a ver, una de las tantas preguntas te pregunta las características de tu vivienda, ¿sí? De la construcción. No solo de lo que es pared, sino techo y piso, bien dijiste vos. A ver, también apliquemos el sentido común, Lili, si vos me preguntás y sos censista y yo te digo que tengo título universitario, vos no podés corroborar que yo lo que te estoy diciendo es cierto o no, es cierto, y tengo título secundario. Es decir, nadie le va a pedir, a ver, bueno, ¿qué título tenés? Un título terciario. Bueno, me podés mostrar el diploma. Eso no va a pasar, ¿sí? Ni apuntando a lo que vos decís que pueda que alguien quisiese mentir. En realidad el espíritu de este censo aplica a tener algo actualizado después de 12 años que no se efectúa un censo nacional, el tema de una actualización de cuántos somos y de cómo vivimos en líneas generales, ¿sí? Ese es el espíritu del censo que ya te digo, debió hacerse en el 2020, cuestiones obvias por la pandemia no se pudo desarrollar, se va a desarrollar en el 2022. Claro. Bueno, apenas abrís la página lo que te aparece es, bueno, que generes esa clave como dijiste y después con esa clave que te llega tu mail ingresás. Y una vez que ingresás tenés todos los datos, bueno, los que ya somos más viejos sabemos que te preguntan cuántas personas viven en tu casa. Exacto. Bueno, ahora viene todo un despelote también con eso, los chicos no se van hasta los 40 años de tu casa. Claro, siempre. No sabés dónde viven porque no tienen dónde vivir, qué sé yo. Es bueno lo que apuntás. A diferencia de todos los censos anteriores, este tiene una particularidad que difiere, ya te digo, a los anteriores. En los anteriores censos se preguntaba o se censaba a aquella persona que había estado pernotando la noche anterior y que al otro día de la mañana recibió al censista. No es el caso esta vez. Lo que se pide es que garantice el lugar en donde va a ser censado que al menos 4 de los 7 días de la semana vive en ese lugar. 4 de los 7 días, depende del hijo, ¿viste? Tengo uno que se queda todas las noches y el otro no lo veo jamás. Nos pasó, por ejemplo, cuando hicimos el censo el domingo pasado en Islas, y bueno, que hay gente que solo tiene el rancho de fin de semana y bueno, esa gente no pudo ser censada porque se va a censar en San Pedro. Hay muchas particularidades, ¿viste? Pero fundamentalmente se pone énfasis en que tengan mínimamente 4 de los 7 días viviendo en ese lugar. Igual todos queremos que salga bien para que después se tomen buenas decisiones en los gobiernos, porque capaz que todo este desastre que tenemos es porque hicimos mal el último censo, digo yo. Vos decís. Y claro, ya habrán contado que somos la mitad de la población, que no hace falta. No, no, en este caso creo que es importante que la gente tenga la tranquilidad de que, bueno, es una visita corta. A ver, algunas preguntas que hemos recibido en el municipio en esta zona, Lili. Sí. ¿Tienen obligación de hacer entrar al censista? No. No. ¿El censista está identificado? Sí. Va a tener una pechera que lo identifica como censista sumado a una tarjeta identificatoria que está en su número de documento. Sí, algunas cuestiones que han preguntado en estos días y que voy haciendo memoria. ¿Quiénes son los censistas? ¿Quiénes se inscribieron? No, no, bueno, en ese aspecto, ese dato puntual no lo tengo, eso lo maneja... Pero no son todos de la cámpora, como dicen, ¿no? No, 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 eso está manejado de lo que es la Dirección General de Cultura y que baja los distritos, Lili. Pero eso que acabo de decirte, porque hay gente temerosa que dice, bueno, a ver, ¿cómo los identifico? ¿Cómo no los identifico? Igual si son de la cámpora no pasa nada, o sea, no son personas peligrosas. No, no, no. Ah, le pusieron a todo lo de la cámpora para censar y bueno, ¿qué vas a hacer? O sea, viene lo mismo que para vacunar. En este aspecto no se habla de política partidaria, sino apuntaba a la tranquilidad de esa persona que va a tener la posibilidad de poder identificar rápidamente al o la censista, por lo que te acabo de decir, son algunas consultas que hemos recibido por esta zona y bueno, estoy haciendo memoria y aprovechando... Lo más importante es que no pase lo que pasó el sábado, que la gente empezó a llamar preocupada pensando que había estafadores y que era un auto blanco que estaba en la zona rural y después, bueno, fue la policía rural y corroboró y nosotros pudimos publicar. Lo más importante es que la gente sepa que el miércoles sí o sí alguien va a ir a su casa. Sí, sí, porque esto bien vale aclararlo, que independientemente que la persona o los habitantes de una vivienda ya hayan hecho el censo digital, van a ser visitados por el censista porque el censista tiene que corroborar que efectivamente se hizo el censo digital en ese hogar. Por eso te decía al inicio de la charla que se puede hacer a través del código QR o presentar impreso el código, lo que fuese, pero el censista debe corroborar que lo que se le dice es cierto, por eso independientemente que se haya efectuado o no el censo digital, la visita la va a tener. Solamente aquellos que la hacen evitan recibir todo el cuestionario personalizado. Fabio, respecto, digamos, de las identificaciones, o sea, no está mal que uno le diga bueno, mostrame la identificación y demás, si lo querés hacer pasar, lo haces pasar, si no, no. Bueno, obviamente ustedes hay que pensar siempre en ser gentiles con los censistas por el tema de que hay gente que va a estar recorriendo que en algún momento necesita ir al baño y demás y que hay que ser amable, digamos, no con la persona. Sí, sí, tal cual. ¿Y a qué hora arrancan? Eso arranca el mismo miércoles a las 8 horas y tienen un margen hasta las 18 horas para hacer el trabajo de campo. Nosotros como Estado Municipal, y tal cual recibimos la directiva del señor Intendente, las delegaciones van a estar abiertas, eso quiero aclararlo también para la gente de la localidad, las delegaciones van a estar abiertas. Ayer me he reunido con los tres delegados municipales, se va a armar un sistema de apoyatura hacia los censistas, similar al que se hace en el distrito cabecera, pues el partido de San Pedro es uno solo, para alguna cuestión de logístico, de apoyo que se va a hacer, y bueno, es de esperar que todo transite en los carriles que corresponden, insisto en decirte, es algo muy práctico, yo he visto y he tomado conocimiento de las preguntas, son fáciles de responder, y bueno, pongo mucho énfasis en el censo digital porque creo que nos facilitaría el trabajo a todos. Mañana voy a hacer el mío al aire, ¿hay algo que te pregunte de amantes, cosas, gente que durmió en tu casa, todo eso, no, ¿no? No, no. Pero cuatro días tiene que dormir. No te pregunta de eso, de última puede poner no sabe y no contesta. Ah, puede poner no sabe y no contesta, ok. No, digo, ¿hay alguna pregunta jodida que no la pueda hacer al aire? No, entiendo que no. Entonces mañana uno lo muestro. Bueno, mañana que tenemos mucha audiencia lo hacemos acá al aire, el censo mío, y acá hay una pregunta. A ver. Mirá, hay gente que decidió dejar el QR en la puerta, el que te dan, cuando lo completás en la web, lo imprimió, lo va a pegar en la puerta y ese día se va de viaje. ¿Se puede hacer eso? No sé. A ver, eso, lo que se sugiere en ese sentido es que, a ver, ¿cuál es la cuestión? Corroborar y asegurar que eso realmente quede pegado al momento que pasa el censista, ¿sí? El QR incluso hasta puede ser dado a un vecino, que creo que sería mucho más práctico y que ese vecino lo muestre. Si vos me decís que el censista va a verificar eso, estaría perfecto, o sea, el tema es que garantizar que al momento que pasa el censista ese QR siga pegado en la puerta. Yo, si fuese ese vecino, lo que haría es recurrir a un vecino y que ellos entreguen el QR de tu domicilio. Es lo que se me ocurre decirte, porque si bien es cierto lo que te plantean es algo que puede aceptarse, hay que tener la garantía de que el censista corrobore eso y ninguno no sabe si va a pasar a las 8, a las 9 o a las 4 de la tarde. Claro, por eso es que te aconsejan que puede ser libre de actividad después que pase el censista por tu casa. Exacto, exacto. Pero no está vedado el circular por todo el país, incluso ir a otra provincia y demás. No, no, a ver, el libre tránsito no, el libre tránsito no. A ver, lo que se requiere es que la gente se quede en sus domicilios para recibir la visita censal. Tal cual. Y por eso mismo, mira, me das pie para decirte una cuestión, que en estas últimas horas hemos recibido multiplicidad de consultas en el municipio y queremos dejar claro esta situación. A ver, hay algunas restricciones importantes, muy importantes, que establece la normativa del censo que data del año 93 y que ha tenido un decreto reglamentario actualizado este año, donde hay algunas actividades que tienen que cerrar y que no las establece el intendente Salazar. Tenemos que dejar eso claro, ni tampoco el gobernador. Hay una normativa nacional que determina cierres de comercio y cierres de actividades y que tienen que cumplirse producto de que se lleva a cabo el censo y en eso lo estamos aclarando a todos aquellos que hemos recibido consultas al respecto, fundamentalmente comerciantes y demás, donde se les explica que hay una normativa nacional que hay que cumplir. Está bien, pero algo pasó el censista y puedo abrir. No, 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 tiene que estar cerrado. Es como el día de las elecciones, igual al día de las elecciones, pero la gente abre igual. No, no, perdón, perdón, es bueno, no es igual que el día de las elecciones. A ver. No es igual, a ver. Ah, es más... Desde las cero horas del día 18 hasta las 20 horas del día 18, Sí. Hay una serie de actividades que tienen que estar cerradas independientemente si vos fuiste o no allá a censarte, ¿sí? Sí. Tienen que estar cerradas comercios, lugares de esparcimiento, lugares de donde se junta gente, llámese roticería, confitería, restaurante. O sea que nos vamos a perder, dirá, el pan para comprarle los obuscos a 550 pesos. Ah, no. Yo te diría que en todo caso... Lo compres el día anterior. Fíjate si lo podés comprar el día anterior. No, no, pero insisto, esto es un poco más complejo que el día de un día electoral, Lili. Por eso estamos poniendo mucho enfoque. A ver, vos en un día de elecciones donde la mayor parte de los comercios están cerrados, hay algunos que no. Bueno, viene acá, va a decir el ejemplo de la carrecería, ¿sí? Bueno, en este caso, nosotros estamos tratando de, en estos últimos días, replicar mucho esa información que todos los comerciantes sepan de esta situación, no solo en San Pedro o Ciudad Carreceda, sino también en las localidades, y que es una normativa nacional que nosotros tenemos que corroborar que se aplique, ya te digo, desde las cero horas, o sea, desde, esto arranca a las ocho, pero a las cero empiezan las restricciones hasta las veinte horas del mismo día. Ajá. Bueno. ¿Y las estaciones de servicio, por ejemplo? No están contempladas en las restricciones, las estaciones de servicio no están contempladas. Fundamentalmente apunta a cuestiones alimenticias, bebidas, lugares de parcimiento, ya sea revivir o público. Mira, si ingresás, si ingresás en la normativa en estos momentos, no estoy en la oficina, estoy en la calle, seguramente vas a ver detalles puntuales de todas las restricciones que estableces, estoy apelando a memoria y decirte las que más recuerdo. Dale, si querés mandame, que mañana voy a hacer un censo al aire y por ahí te vuelvo a llamar. Acá me dicen que te preguntemos cuánto demora en generar el código porque dice que hizo el censo hace una semana y todavía no llegó por internet. ¿No habrá puesto mal el mail? Mirá, yo, al menos la información que yo estoy recibiendo, Lili, que la recibo día a día, todo va en consonancia que en menos de cinco minutos en el correo reciben, incluso antes reciben la clave. Me llama la atención eso, puede que exista. No, viste que por ahí te equivocás y pones mal tu mail y no lo recibes. Sí, yo trataría de corroborar el mail, sí. Claro, de volver y corroborar el mail. Exacto. Lo que pasa es que si pusiste mal el mail, ese código le fue a una persona que no existe. No, no, por eso mismo, a ver, hay que hacerlo con tranquilidad, insisto en esto, no lleva más de diez o quince minutos, y que el dato sea fidedigno de lo que se pone porque si no puede terminar siendo más una complejidad que una solución, pero no es el caso si lo hacen, ya te digo, yo he verificado cómo se lleva a cabo, es muy simple, es muy sencillo, lo puede hacer una sola habitante, porque esto es bueno aclararlo, Lili, existe un código único por vivienda, sí, un código único por vivienda, no es que si son cuatro personas que viven en tu casa, todos van a tener un código independiente, no, tu vivienda tiene un solo código si se va a hacer la carga digital, y muchas veces lo que está haciendo la gente que lo carga, en el momento de la carga, aquel que lo hace, termina haciéndolo de él, y lo del resto de su familia, y da por terminado el tema, no es que un día cada uno se va incorporando a un código, porque alguien se siente y dice, bueno, yo hago lo de la familia, y lo hacen así, y creo que se puede llevar a cabo, no tengo dudas que se puede llevar a cabo simplemente. Bien, acá vienen las preguntas particulares, hoy lo tenemos, hoy le dediqué el programa a Matías San Hilario, que me vino a visitar ayer, y bueno, Matías está acá, ha regresado al país por dos meses para terminar su carrera, pero él tiene domicilio, es un lío, a ver cómo lo censamos a Matías, él tiene, se casó acá, tenía domicilio en México y se fue a vivir a España, ¿cómo hacemos con Matías San Hilario? ¿Lo ponemos como argentino o no? Habitante del mundo. Mirá, lo que te pide el censo, Lili, creo que aplica con Matías, es que una de las preguntas es que debes tener garantizado al menos seis meses de residencia a año en Argentina. Ah, no, entonces no, creo que se va antes. Esa cuestión, como también te preguntas si sos nativo de la provincia de Buenos Aires o no, pero fundamentalmente aquellos casos puntuales donde hay gente que viaja o hay gente que tiene más de una vivienda, hemos recibido preguntas, mirá, tengo distintas viviendas, bueno, se te va a censar en la que vos determines que estás más tiempo de tu vida, pero en este caso puntual que me decís, es buena tu pregunta, se solicita que mínimamente tenga seis meses, residencia, año, en la Argentina. Ajá. Y por ejemplo, ¿tengo que declarar un hijo que tengo en el exterior? Mirá, esta es una pregunta personal que estoy haciendo, ¿un hijo que está en el exterior? No, no hace mención a si están en el exterior o están dentro del país, sí te va a preguntar el número de habitantes de la casa, ¿sí? Se entiende, no es invasivo al punto de decirte cuántos hijos tenés, sino te van a decir cuántos ocupantes están en el hogar y vos determinarás dos, tres o cuatro en este caso. Y hay una opción que dice nunca se sabe. Exacto. A Sandra se le vienen todos los nietos, los hijos, todo el tiempo está invadida y yo no tengo a nadie, nunca se sabe. No le estaría alcanzando la planilla a Sandra, más o menos, pero bueno, podemos pedir un anexo. Bueno, ¿sabés qué? Estoy entendiendo de que realmente es un re lindo tema para tomarnoslo así con buen humor como lo estamos haciendo, pero es un re lindo tema para que mañana lo abordemos bien en la primera hora del programa, así que te voy a pedir ayuda seguramente con alguno de los especialistas que tengas del lado de la MUNI, porque de educación no nos dan mucha bolilla a nosotros. No nos contestan. No nos contestan. No, de mi parte y después, obviamente, de todos los secretarios que están abocados en un trabajo en conjunto, siguiendo la directiva del intendente Ramón Salazar, ningún tipo de inconveniente, porque por otra parte es lo que nosotros estamos buscando, difundir todo lo más que se pueda de acá al miércoles para simplificar y aclarar todas las dudas que sabemos que existen. ¿Y a Ramón dónde lo censamos? ¿En la municipalidad? No, no, el señor intendente seguramente será censado en su domicilio. Ah, en su domicilio de acá. Exacto. En su domicilio de acá, porque bueno, pasa más tiempo en la municipalidad que en su domicilio. Ah, claro, claro. Pero esa es una cuestión laboral, en este caso estamos hablando de una cuestión hogareña. Claro, esta es una cuestión hogareña. ¿Dónde duerme? En el censo de hogares. Bueno, Fabio, algo más que quieras decir, vamos a darle mucha manija en las próximas horas al tema del censo, porque cuando me dijiste 26% yo pensé, uy, soy la única que me dice el censo. No, mira, ese porcentaje, Lili, yo recibo la provincia completa, te di San Pedro, pero te puedo decir que estamos en una media similar a todos los distritos, por eso ha habido una directiva provincial también de dar más difusión aún a esa posibilidad digital, porque bueno, está claro que no está siendo alto la opción esa del uso, pero bueno, era una opción, no era una obligación. Por lo demás, ya te digo, recalcar que la gente tenga la posibilidad de hacerlo, si no lo quiere o no lo puede hacer, va a recibir la visita de los censistas. Esto, ante alguna pregunta que se ha hecho, Lili, no se suspende por mal tiempo, parece una obviedad, pero bueno, bien vale aclararlo. Bueno, y bueno, creo que en líneas generales te he dado un pantallazo más o menos de la situación y a disposición para evacuar algún tipo de duda o consulta, tanto hoy o mañana en tu programa, no hay problema. Buenísimo. Bueno, mañana hacemos algo un poquito más largo y hacemos algún censo aquí en pantalla, como para que el que no lo hizo lo pueda hacer junto con nosotros y les atestamos todos de papeles. Bueno, me voy a divertir porque siempre en los censos te ponen unas preguntas que vos decís, pero ¿qué querés que te conteste? ¿Qué querés que te conteste? La verdad hay que contestar siempre. Sí, sí. Y siempre contestás la verdad y la verdad no está nunca en la respuesta. O sea, la verdad, o sea, viste, te dicen, te echo, no sé, cañerí, tiene agua potable y qué sé yo, no sé, poner, o cloacas. ¿Qué le decís? Sí, cloacas tengo, pero lo que no tengo es depuradora. Depuradora, claro. Sí, bueno, en alguna de las preguntas, estoy apelando a la memoria, te habla de los servicios sanitarios, bueno, en el caso de baños y demás, si son interiores o exteriores. A ver, vuelvo a lo mismo, se apunta a la buena fe de la persona que contesta, sí, hay cuestiones que si uno quisiese no decirlas, no hay forma de que el censista pueda corroborar la veracidad. En este caso lo que se apunta a la honestidad intelectual de aquel que responde y que responde verdaderamente. Pero bueno, creo que, yo me estoy riendo de las preguntas que me están haciendo acá porque algunos que están escuchando dicen, yo voy a decir, no, viste, la gente que se separó muchas veces y que tiene muchos domicilios y que no se sabe dónde duerme. ¿Dónde me censo? Bueno, mira, en ese aspecto que es una situación jocosa que me adhiere y es cierto, bien vale aclarar que también está contemplada la normativa situaciones donde hay matrimonios separados donde comparten la tenencia de sus hijos. En este caso, en esos casos particulares, los chicos deberán ser censados dentro de la semana que más están, ya sea con el papá o con la mamá. Así aplica para esos niños el tema de los cuatro días sobre siete. Después cada ex matrimonio sabrá si sus hijos son censados con el papá o con la mamá, pero eso también está contemplado entre los normativos. Se tiene que poner de acuerdo, viste. Yo lo que estoy pensando también, bueno, Fabio, que tiene un poco cerca de nuestra edad, es qué habremos hecho tan mal que cuando los censan a nuestros padres dicen, no, acá nos vive desde hace cuarenta años y cuando nos censan a nosotros decimos, hace cuarenta años que viven con nosotros. Sí, 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 sí. ¿Viste? Uno se tiene que ayornar a los tiempos que vive, también es cierto que algunas preguntas que uno las ve siempre invita a la reflexión. Claro. Viste, nosotros somos casi de otra generación y, bueno, hay que adaptarse a los tiempos, pero algunas preguntas siempre llevan a la reflexión en base a lo que vos decís, es cierto. Sí, sí, es impresionante. Bueno, Fabio, gracias como siempre por tu tiempo. No, por favor, Lili, gracias a vos. Saludos a Sandra y a disposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, Fabio Giovannetone, nuestro director de Defensa Civil, contándonos del censo, es un porcentaje muy bajo el que lo ha hecho a través de la vía digital, así que los invitamos a todos. Se meten en censo.gov.ar. Si se quieren divertir, mañana lo hacen con nosotros. Yo voy a declarar todo lo que hay en mi casa. Las cajas fuertes que tengo, que las de Néstor las escondí en casa, las bóvedas de la... Las que están abajo de la pileta. Abajo de la pileta tengo las de Lázaro Báez, después tengo también en el techo los bolsos de López, todo, tengo todo guardado en casa, lo voy a declarar todo mañana en el censo. Así que tomen esto como una declaración judicial, por favor, todo, todo. Incluso voy a declarar también, no sé, novias de mis hijos que han pasado por ahí, las voy a declarar a todas, así que vayan temiendo un poco. Lo voy a declarar a Matías con su pareja, con Eric. Uy, Dios mío. Y sí, yo tengo que declarar todo lo que pasó. Un montón de gente va a hacer el rancho de Goma, eso. Y todo lo que pasó en casa, y después van a decir, esto es un hogar de... Si esas paredes hablaran. En este hogar hay que meter 600 asignaciones universales por hijo, porque, imagínate, Quique Pareta, por ejemplo, ¿lo cuento o no lo cuento? Mañana lo llamo, porque Quique se fue a vivir al bolsón, pero ¿cuánto tiempo durmió ahí? Claro. Mi sobrino Iván, el inspector de tímpanos, ¿lo cuento o no lo cuento? ¿Dónde lo censan a Iván? Un tipo itinerante totalmente. Claro, por eso es ciudadano del mundo. No, 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 no. Qué sé yo, las únicas que se fueron a vivir a su casa son mis sobrinas acá, pero después qué sé yo, tengo Juancito. Juancito que va y viene también. ¿Cómo voy a hacer el censo? A medida que me voy poniendo más vieja, más gente tengo en mi casa. ¿No se les ocurra venir a todos a dormir esta semana acá? No, el miércoles, el miércoles estamos Marcelo y yo. Lidia, Lidia, ¿dónde se censan? En mi casa, ¿dónde se va a censar? Dice, yo acá, cuando vaya a la casa de ella, dice, yo acá no vengo nunca, estoy todo el tiempo en la casa de Lidia, dice. Es un lío el censo, ¿eh? No van a salir muy bien los resultados. No, mañana vamos a mostrar que es muy sencillo. De cerrar. Muy sencillo la gente que lo ha hecho digital, dice que es muy sencillo. Sí, sí, sí. Pero a mí lo que me preocupan son los resultados, porque después viene, por ejemplo, ponele que el año que viene, mirá la alegría que tiene Rafael Flyman, yo le digo, ponele que el año que viene gobierna mi ley. Dice, a ver, tráeme los datos. ¿Cuántos hombres con anteojo usan campera a bordo? Y tienen 40 años, o sea, por ejemplo, te preguntan. Y una tara de viernes 13. Por eso, y quiere saber mi ley, cuando sea presidente. Ay, no digas porque de tanto decir, cosas pasan. Hoy escuché lo más bizarro que te puedas imaginar, un carnicero, que le estaban haciendo una nota y que había votado a Alberto y a Cristina y dijo que ahora le iba a votar a mi ley. ¿Por qué? Le dicen. ¿Usted es de ese partido? No. Dice, y bueno, dice, total, ¿cómo estamos? Lo mismo. Mejor no vamos a estar. Lo mismo, probamos algo nuevo. Y yo digo, pero no, viste, que si vos estás acostumbrado a comer asado, después no querés toda la vida comer el caracubo. Y el señor quiere caracubo. Yo, o sea, lo vengo diciendo desde hace un montón, ¿eh? Lo vengo diciendo desde hace un montón y, viste, que estos fenómenos así se dan cada tanto. Además, hay muchos chicos que... Y la vicepresidenta de mi ley, ya te voy diciendo quién va a ser. ¿Quién? Ella. La chica, la montonera que se devino en gaucha. ¿Patricia? Para mí, sí. Para mí la candidatura, la fórmula va a ser. Ah, y sí, hay mucha gente que le encanta. Y vos pensás lo que va a haber en el espacio. Para mí va a haber cuatro candidatos. Pero no, no puedo decir. Que ya es una exageración. No soy una analista política. Si tenemos cuatro candidatos es una exageración para nosotros. A presidente, voy a decir. Sí. Vamos a tener cuatro listas importantes. Siempre tenemos más, pero pensemos, o sea, que van a llegar a las pasos. Vamos a tener un candidato izquierda, vamos a tener un candidato de todos, del frente de todos, de los que quede del frente de todos, del cristianismo. Después de la revolución. Después vamos a tener un candidato, este es el más dudoso de todos, de lo que quede entre manes y el albertismo y toda esa gente que era de la avenida del medio. Y después vamos a tener una fórmula de la extrema, 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 que va a ser Millet y Patricia Bullrich. Bueno, pero la mayoría. ¿Y qué? Y bueno, después si la mayoría decide, se la tiene que aguantar. 306 envió su aporte para soldados de la pandemia. Por si paso por el planeta COVID, ahora después de Abertura San Luis paso por ahí. Sí, si estás construyendo o querés reformar tu casa, Abertura San Luis, todos los modelos, todas las medidas, 3 de febrero de 2085, todo en Aberturas de Aluminio, 439-761. Ay, me muero con estos mensajes. Dice, mira, mira qué lindo. Ayer cuando los invité a meterse en la nota nuestra que se llama Soldados de la Pandemia. Dice, hola, quiero sumar a alguien a esta lista. A la gran kinesióloga Aluminé. Ella me enseñó a respirar nuevamente cuando estuve internada en el sanatorio Copser en mayo de 2021. Eternamente agradecida a ella y a todos los grandes soldados y ángeles que no me dejaron caer. Dice Adriana en este mensaje. Miren, si ustedes se acuerdan de alguien, no dejen de ponerlo porque realmente yo sé que es una nota que queda para el archivo de la historia de la pandemia de San Pedro. Y cuando atravieso el planeta COVID nuevamente, mañana vamos a hablar, o hoy o mañana vamos a hablar de este nuevo brote que se está anunciando, pero ya con las vacunas. Tienen ahí un botón de WhatsApp para agradecer, para acordarse y demás. Esta es una de las notas, Soldados de la Pandemia. Y tratemos de ser lo más justos posible con todas esas personas que hicieron algo por los demás. Porque siempre nos acordamos de lo feo y nunca nos acordamos de los que estaban dispuestos, no sé, a quedarse horas y horas en la ruta, abajo de la lluvia, controlando los accesos, cuando decían que la peste, que si viene de afuera, que si viene de adentro, que si usamos barbijo, o no sé, a los que estaban coordinando las cuadrillas, a los voluntarios, a los que cosían. No sé, yo no sé dónde, los barbijos son como las lapiceras B, que no se sabe dónde van a parar. Pero yo creo que debemos haber, somos 45 millones, debemos haber hecho, no sé, 500.000 millones de barbijos, porque cada uno se inventó su modelo. Todo, todo, todo lo que pasó. Así que me encanta que hayan incorporado este mensaje. Y la otra nota que también se nutre de todos ustedes, porque veo que esta mujer, por ejemplo, estuvo en el sanatorio de Comser en mayo de 2021. Mayo, bueno, yo ya leí la cantidad de fallecidos que tuvo el mes de mayo. Y hay otra nota que se llama los vecinos nuestros que se fueron en pandemia, ¿no? Los 270 vecinos y demás. Y de algunos no tenemos la identificación, porque, bueno, no voy a entrar en detalles, pero en algún momento, de algunos no tenemos la identificación. Si ustedes quieren ayudarnos a completar esa lista, porque sus familiares recuerdan qué día falleció. Algunos eran personas que estaban internadas en algún geriátrico y no pudimos saber el nombre. Otros, o sea, un solo caso, una persona no quería que se la mencionara y después pidió que lo volvamos a agregar. Pero ustedes pueden poner en esa nota fotos que los recuerden en lindos momentos de la vida y demás, porque está hecha con ese propósito, con muy buena leche de decir, che, el día que nos acordemos que en San Pedro se fueron 270 vecinos en la pandemia de COVID, acá tienen para mostrarle a todos qué fue lo que pasó, cómo eran las personas que fallecieron, algunas personas muy jóvenes, otras que, bueno, que tuvieron que transitar todo esto sin que hubiese vacuna. Algunos, mirá, estaba viendo ahí la foto de Clapsich con su nieto en la cancha de Boca, recordándolos así con todo cariño. Y ustedes, o sea, solamente tienen que poner en el Google la opinión semanario, soldados de la pandemia, o la opinión semanario, los fallecidos en pandemia, y ahí nos mandan por WhatsApp la foto, el nombre, lo que ustedes quieran recordar. Y si tienen algo especial para decir de alguien, también mándenlo como mensaje, porque es el único lugar, al no tener la edición papel de la opinión, sí lo tenemos en la guía club, pero al no tener la edición papel, es el único lugar donde nosotros podemos poner ilimitadamente todo lo que ustedes quieran. Y reitero, cuando encuentran un NN, ¿sí? Y la edad, es que nosotros no pudimos dar con la persona, con el nombre. Haceme una vueltita a Tadeito, qué lindo, qué lindo que llegó ese mensaje, me encantó. Bueno, que viva el amor, me dicen en estas fotos, se casaron Ada Villegas y Darío Montenegro, no saben lo que les espera, les quiero decir. ¡Ah, felicidad! Después de cuarenta y pico de años de casada, no saben la vida hermosa que les espera. Así que, sí, es hermosa la vida, qué les espera, si se quieren es hermosa. Bueno, tenemos la foto que acaba de mandar Daniela ahí a Mensajes Sin Galera, que dice que viva el amor, se casaron Ada Villegas, y yo les digo, ¿y qué van a comer? Costeleta y tapa de asado a 700 pesos del Pampa, durará esto hasta fin de mes, digo yo. Yo siempre le digo a Martín Ripacoli. Ese Martín tiene cada idea. Nos mandó unos audios divinos Martín Ripacoli, repartió para hace Martín, y después hace Rafael. Mañana los vamos a escuchar. La marucha y la aguja especial, ¿a cuánto la tiene el Pampa? La marucha y la aguja especial, 680 pesos el kilo, y la bola de lomo nalga cuadrado cuadril, 950 pesos. Lo llamás a Martín al 437790 y te manda el pedido a tu casa. Y además, puedes visitarlo y charlar con él en Pellegrini 2615, carnicería El Pampa. Hola, Reina Batata, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Querés una fotocopia? ¿Querés una caja de lápices con muchos colores? ¿Querés pintura a la tiza? La llamás a Reina Batata, 3329305676, o te vas a 25 de mayo 902. Reina Batata. Que me están robando las lapiceras a tinta, así que que por favor reponga, porque los otros días solamente tenía negra de la que yo uso, así que vayan reponiendo las lapiceras a tinta, ahí en Reina Batata, porque no quiero virome, no quiero virome, no quiero lapicera a tinta. Y algún día de estos, voy a ver si encuentro una Parker que me regalaron para la inauguración de la opinión. ¿Y la perdiste? Que no sé, no la puedo encontrar por ningún lado, y voy a pasar a revisar banco por banco de toda la gente que trabajó conmigo a ver quién tiene la Parker. No, pecado mortal. Para mí la tiene Liliana Lanelong. No quiero hacer acusaciones falsas, pero para mí la tiene Liliana Lanelong, porque a Liliana le encantaba la lapicera a tinta. Sí, sí. Bueno, dame uno más. Vía Costa este sábado tiene un show espectacular, mientras degustás todos los platos riquísimos, ¿Quién va a estar? Va a cantar Daniel Domínguez, así que podés hacer tu reserva. Daniel Domínguez es el primo de mi marido, se llama también el que tiene los congelados, pero no es ese. ¿No canta? No, no. Ah, entonces es un homónimo. No, no, es muy tímido. Este Daniel Domínguez canta. Un tocayo de nombre. Mirá vos. Daniel Domínguez actuará con su show en Vía Costa 42 27 40 para hacer tu reserva o 55 4353. Ay, doctor Spotti, lo tengo que llamar, me va a tener que testear, porque yo estoy con un refrío, miren cómo tengo la voz, es terrible, voy a tener que hacerle pase a mi compañero Rafael Flyman. Chuf, chuf. Preséntame el móvil, vamos a hacer un móvil acá adentro, si les parece bien, porque tiene fotos. Presenta Gulli Sociedad Anónima Buen día, Rafael Flyman, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Hizo el censo digital? Yo hice el censo digital la primera semana que salió la posibilidad, sí. Y quisiera saber, ¿dónde pusiste que tenés el domicilio? En mi domicilio. Y bueno, estás muy mentiroso. Es verdad. Sos un mentiroso, sos un mentiroso, te descubrimos por primera vez. Me entiendo. Al igual que Clarín, Rafael miente. No, bueno, miente. Porque él está el 90% de su tiempo acá. Claro. Yo quedé claro cuando vengan acá. ¿Quién vive acá? Daniel, Rafael, Martín Pérez, Sandra, Donbrez, Tadeo Pereira. Y yo vivimos acá. Es inevitable. No sé, ahora vamos a corregir. Ahora vamos a corregir. Es verdad, no me percaté. Bueno, perdón, perdón que te sorprendí con esta mentira, pero arranquemos con la noticia que íbamos a contar, que es una noticia urgente. Sí, hace unos minutos apenas ingresó a Fiscalía Lucas Ramos para ampliar su declaración indagatoria. Lucas Ramos es uno de los primeros detenidos en el caso que conocemos como abuso y secuestro, en el caso que investiga la Fiscal María del Valle Viviani, móviles de prefectura lo trasladaron hasta la Fiscalía Local, cortaron la calle para hacer el procedimiento. Allí tuvimos a nuestras cronistas Eva y Juanita, por supuesto, para traernos esta información, para traernos las imágenes de lo que ocurrió, porque cortaron la calle para guardar el arribo, finalmente arribó un móvil de prefectura, y por lo que pudimos ver, quien descendía del móvil de prefectura, custodiado por supuesto por el personal de esa fuerza, es Lucas Ramos. Hay que decir que tanto Ramos como De Vito habían solicitado lo que técnicamente conocemos como ampliar la declaración indagatoria. En el caso de Lucas Ramos, es una ampliación propiamente dicha, porque Ramos declaró en la primera indagatoria, el martes al otro día de que lo detuvieron. Ah, sí, tenés razón. Después también había, el que declaró es Maximiliano Ramos. Sí, sí, declararon todos menos De Vito. Lucas Ramos, en su declaración, dijo que él es inocente, y que todo ocurrió, tal como dijo su hermano Maximiliano, con menor detalle, pero dijo que todo ocurrió dentro de los carriles normales de quienes son amigos y se encuentran en una situación de consumo. ¿Sí? Pidió ampliar su declaración. Todo indica que en esta ampliación de la declaración, ahora ya bajo el patrocinio del abogado Hugo Lima Hijo, Lucas Ramos va a dar más detalles y más precisiones en consonancia con lo que dijo su hermano Maximiliano. Uy, Dios mío, lo que va a hacer eso. Y también tiene que declarar Carlos de De Vito. ¿Por qué tiene que declarar Carlos de De Vito? Porque cuando lo detuvieron, De Vito fue entregado por su familia en un acuerdo con las fuerzas en la casa familiar. Cuando llegan a buscarlo, De Vito se corta los brazos y es trasladado en ambulancia a el hospital. Estuvo allí internado durante más de 12, 14, 16 horas. Hasta que le dieron el alta y lo trasladaron a la prefectura. La detención fue un martes, el miércoles lo trasladaron a la prefectura. El jueves por la mañana de esa semana De Vito fue con el patrocinio de su abogado Diego Janmer a la fiscalía frente a la doctora Viviani. No estaba, si bien estaba dado de alta, no estaba en condiciones de declarar. El abogado dijo, mire, la verdad es que no está en su mejor momento, preferimos que no preste declaración. Hizo uso a su derecho de permanecer en silencio, que es un derecho que tiene el imputado en la indagatoria. Recordemos, la indagatoria es una instancia de defensa del imputado. Así que de allí lo trasladaron a Campana y pidió la semana pasada ampliar su declaración. Es decir, ahora sí va a hablar Carlos De Vito. Hay que tener en cuenta, insisto, que los primeros que declararon fueron Isaías Lupi, que dijo, yo no tengo nada que ver, tengo un problema de consumo, yo estaba ahí en una fiesta, no vi nada, no entendí nada, qué sé yo, era un despelote, estábamos de joda. Lucas Ramos, que dijo, sí, estábamos de fiesta en mi casa, vino este muchacho, nadie lo secuestró, somos amigos. Maximiliano Ramos, que hizo una declaración de un grado de profundidad y de detalle mucho más importante que el resto. Impresionante. La declaración de Maximiliano Ramos es impresionante, pero hay que recordar que él no tiene la obligación en esa declaración de, a ver, ¿cómo puedo decir? Auto imputarse como lo hizo, de algún modo. No, claro. O sea, porque dice, sí, yo estuve ahí, pero fue así. Maximiliano, como cualquier imputado tiene derecho a contar el cuentito que quiera, digamos. Por eso digo, pero, o sea, él lo que dice es, sí, yo estuve ahí, pero no fue así. Correcto. O sea, no fue así. Prácticamente confirma todos los hechos que señala el denunciante, pero con la diferencia de que dice, aquí no hubo una situación contra su voluntad, sino que fue, todo lo que ocurrió fue consentido. Y en ese relato... Como dijo ya Lima, en el marco de lo que el propio Lima consideró una fiesta negra con sexo, drogas y otras cosas. Lo que iba a decir que en el marco de ese relato trae al escenario, o sea, instala en el centro de la escena al propio, no a quien era la víctima, sino al propio denunciante. Sí, de hecho, hay dos cosas... Lo pone como centro... O sea, hay dos cosas importantes Como centro de la escena al doctor Vizca. Hay dos cosas importantes que señala Maximiliano Ramos sobre el abogado Pablo Vizca, denunciante inicial de esta causa, que van a ameritar una investigación penal para, por lo menos, saber si hay cierto grado de verosimilitud en lo que dice Maximiliano Ramos. Ahora, eso sería como otra causa, Rafael, ¿no es cierto? Sí, por eso te digo, hay que evaluar si ameritan, si hay un grado de verosimilitud que amerite sospechar que así hay otros delitos. Son dos cosas importantes las que dice Ramos y que le endilga a Vizca. Una, dice que Pablo Vizca es el que le trae las drogas, el que provee las drogas. Sí, pero quiero, para que yo soy la parte de las series acá, de las series de Netflix y de la ficción. O sea, no es que la fiscal Viviani va a tener la posibilidad, lo voy aclarando desde ahora, de que frente a esto de que una víctima denuncia algo, o viene otra y dice, no, no, mire, sí, yo reconozco, yo estuve ahí con esta víctima, pasaron algunas de estas cosas que está relatando, pero estábamos todos ahí de acuerdo. ¿Ok? O sea, está relatando eso. Pero le quiero decir que además este señor que mandó a denunciar era parte de este lugar. No es que la fiscal Viviani ahí se da vuelta y dice, ah, ahora lo imputo a usted de tal otra cosa. No, es otra causa que debería abrirse en caso de que haya una denuncia contra esa persona. pero lo que dice, hay que tener en cuenta esto, lo que dice Ramos de Vizca no es él estaba ahí y era parte, no, él dice, él estaba, él estuvo ahí, estuvo ahí, pero, digo, no es que lo involucra en el delito que se investiga, ¿sí? No, no, el que lo pone, el que ratifica que dentro del relato de Maximiliano Ramos está esta situación de, no digo instigador, pero sí de ser parte y todo demás, es ayer Lima con sus declaraciones. Pero lo que quiero explicarle a la gente caseramente... porque si no se confunden los términos. El propio Vizca dice que estuvo ahí. en su declaración. él lo cuenta también. Digamos, pero no es que por haber estado en esa casa el jueves, digamos, Vizca forme parte de la investigación respecto de los vejámenes que sufrió la víctima o del secuestro o de la privación ilegítima de la libertad. Lo que sí digo y que es importante respecto de lo que dijo Maximiliano Ramos son dos hechos delictivos que Ramos le endilga a Vizca por fuera de lo que ocurrió en esos días en esa casa. Es exactamente... Que son la presunta provisión de drogas y el presunto vínculo con un jefe de una fuerza de seguridad para llevar drogas y mujeres a embarcaciones en un espacio en el que no puede entrar cualquiera que es el puerto de San Pedro. Es exactamente como lo está diciendo Rafael. La única apreciación que estaba haciendo es una apreciación muy casera de que no es que mientras que estamos tramitando una causa nos damos vuelta y se abre otra. No. Debe existir una causa aparte para investigar otros episodios que a lo mejor puedan derivarse de estas. Si se van a abrir o no tampoco lo sabemos. O sea, no es como en la película que dice ¡Ay, pero usted era el que... No. Claro. No es el ahí pero si usted era... Siempre hay que pensar que esto lo dice o sea, estos hechos los relata un imputado de un delito muy grave en un momento de defensa por lo tanto hay que establecer el grado de verosimilitud que podrían tener sus dichos si hay otros elementos que permitan la necesidad de considerar la sospecha de un delito para investigar en la justicia. Bueno. Es un poco rebuscado si se quiere Sí, es un poco más técnico lo que nos está explicando Rafael o sea, más técnico digamos, más ajustado digamos, a lo que está en el expediente pero creo que la doctora Viviana Ramos que viene escuchando esto o sea, que el primer día se encuentra con un caso de abuso secuestro y después empieza a escuchar las declaraciones dice ¿Cómo va a ser esta carátula? Y la carátula o sea, tanto el doctor Gugger como Lima van a ir sobre esa carátula o sea, van a ir a que no fue abuso y secuestro Claro. O sea, lo primero que van a pedir es que se recaratule todo el expediente y ahí es donde a lo mejor pueda llegar a surgir si alguien tiene ganas que me agarró me tengo tono cabaleiro si alguien tiene ganas si alguien quiere si otro quiere que se investigue un poco más de decir che no, mirá acá tenemos este problema aparte que están contando de que hay una comisión de otro delito en otro lugar y demás pero que no es de esta misma causa Igual más allá de las estrategias de la defensa la fiscalía tiene la obligación de construir un expediente para la investigación en función de si lo que el denunciante tiene asidero o tiene permite sospechar de la comisión de un delito por eso la causa es de abuso y de secuestro porque el denunciante dice a mí me secuestraron me fueron a buscar a mi casa violentamente me sacaron contra mi voluntad me mantuvieron contra mi voluntad en una casa fui sometido a vejámenes sexuales hay elementos iniciales preliminares que permiten establecer que esos delitos podrían haber existido por lo tanto la investigación se lleva adelante quiero decir si alguien dice ahora en este momento a mí Libra Ardi me robó el celular en la estación de servicio de Mitri Juan B. Justo recién y vos estás en vivo acá está claro que no hay elementos preliminares que permitan sostener esa acusación como para iniciar la causa ¿se entiende? se entiende gracias Rafael muy bien Eli y gracias a Juanita y a Eva perdón perdón y gracias a Juanita y a Eva que hicieron todo el trabajo ahí en las puertas de la fiscalía muchísimas gracias a ellas para el micrófono presentó Gully Sociedad Anónima una promo diferente de Coca-Cola que cuida el planeta y tu bolsillo trae cinco tapas amarillas y tu envase vacío y llévate una retornable de dos litros de regalo participan todas estas marcas Coca-Cola magia de verdad Gully Sociedad Anónima representante exclusivo de Coca-Cola Rómulo Nahon 895 3329 425 522 seguinos en Instagram como Gulisa SP bueno señoras y señores no sé si tengo un último momento como crónica acaba de suceder esto que les voy a contar ustedes vieron lo que pasó con la causa camioneros y demás como la venimos siguiendo como venimos en esa investigación y demás en la mañana de hoy la doctora María del Valle Viviani ya dejó el escrito para que le conteste para decirle a Leopoldo Moró usted no tiene facultades para pedirme esto así que se lo rechazo la verdad es que me dio como una alegría me dio como una alegría porque ayer estaban uy las presiones sobre la justicia se van a dar por vencido y demás me dio como una alegría bien doctora Viviani dígale lo que le tiene que decir porque esa comisión está para investigar los hechos de espionaje y querer embarrarle toda la investigación con esto sobre todo ¿sabe qué pasa? o sea yo le quiero decir a Leopoldo Moró que lo conozco desde tantos años ¿sabe qué pasa Leopoldo? esto pasa en San Nicolás y en San Pedro y acá nos conocemos todos o sea no podés hacer la misma cantinela que hacés con todas las cosas o sea ustedes allá cuando digo allá que es en los canales televisivos y todo pueden hacer lo que se les ocurra pero acá nosotros sabemos o sea nosotros sabemos quién es Rey quién es Espíndola quién es Cabaleiro cómo se manejaban quién es la doctora Viviani quién es la jueza Maistey nosotros sabemos no pueden hacer lo mismo que hacen con los jueces de Comodoro Pi o sea no pueden hacer lo mismo no pueden y entonces ahora la doctora Viviani le contestó no le corresponde a usted pedirme esto así que listo no se lo contesto nada ¡ay! no sé cómo se lo dijo voy a buscar pero más o menos yo si lo hubiera mandado yo le hubiera dicho por suerte que no me toca ser fiscal yo le hubiera dicho pero escúchame una cosa escúchame una cosa ¿por qué no te dedicas a lo tuyo? ¿por qué no te dedicas a lo que te tenés que dedicar y me dejas de y me dejas de entorpecer que yo tengo que seguir adelante con esto y demás quedate tranquilo Leopoldo que acá en San Nicolás nosotros vamos a definir si hubo coima o no hubo coima no es un tema gremial no es una persecución laboral nosotros lo único que tenemos que determinar acá es si hubo coima y extorsión si hubo aturbación de la posesión y demás nada más que eso y tengo unas perlitas para contarles de la audiencia de ayer tengo unas perlitas para contarles pero lo voy a hacer después de que me ayude mi amiga tengo comercio con lo bajo que están las ventas en los comercios cerrar el día del censo que locura yo ya me censé vía internet tengo el código me parece una locura no permitirnos abrir ya que muchos comercios vienen a los ponchazos y tengo textual lo que dice la ley 24.254 sobre el censo entre las 0 y las 20 del día del censo no se podrán realizar funciones teatrales exhibiciones cinematográficas competencias deportivas espectáculos ni reuniones públicas tampoco podrán permanecer abiertos los clubes y comercios de venta de artículos alimenticios o sea que siguiendo textualmente este párrafo de la ley 24.254 dice que el día del censo el transporte público funcionará con el cronograma especial de domingos y feriados y digo con esta especificación de comercios de venta de artículos alimenticios si no me vas a preguntar nada porque no tengo idea de que estamos hablando no 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 digo supongo que otros comercios por ejemplo un local de venta de ropa podría abrir ahora sí supongo no 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 yo no puedo suponer nada porque no tengo ni idea de que estabas hablando yo dije necesito ayuda de mi compañera porque estoy recibiendo acá información y no sé ni siquiera de que hablábamos de las restricciones para el día de las restricciones de la ley lo que dice la ley 24.254 perdón me podés sacar una foto ahí Tadeo perdón perdón bueno está bien uno a veces tiene que atender otras cosas de urgencia por supuesto para eso estamos señora reitero la noticia entonces del rechazo del pedido al diputado Moro por parte de la doctora Viviani mirá vos yo no estoy asombrada con esta causa sigo asombrada con esta causa veo varios no voy a decir nada dejen de pasar el videito de la agresión del cabaleiro digo también porque la parte donde el tipo agrede no la pasan viste entonces entonces quedo yo como una pava pasan solo la parte de la humillación claro no le dieron la nota no le dieron la nota como si la verdad si hubiese sido importante la nota lo importante fue mostrar primero como un domingo a la mañana se organiza algo para molestar a una persona que está investigando sin que nosotros lo supiéramos por supuesto pero que tenía que tomar una indagatoria y se le vienen todos los machotes acá y requieren y tenemos que tener toda la policía ahí que se yo como te agarran un camión de Ashira yo no sabía quien era el chofer del camión de Ashira me enteré ya quien es y ahora me doy cuenta porque los tuvo ahí a los pobres trabajadores y demás quiero decirle a los trabajadores que algún día ustedes podrían pensar que pueden elegir a sus delegados que no se los tienen que imponer porque o sea ustedes pueden elegir el delegado dentro de su planta o sea no se los dejen imponer porque después en vez de tener un delegado tenés un amo y eso o sea cuando tenés un amo es que vos sos esclavo y en realidad vos sos trabajador y no tenés se los sumó podés ser un jefe no es fácil pero se puede hacer no es fácil pero se puede hacer si no mira no queremos que sea más el delegado más vale que sea otro y demás bueno ya me enteré quien es el chofer del camión al que punto iba no pasa en esa parte pasa en la parte de las agresiones donde realmente se ve el accionar de esta gente lo digo esto también porque han venido un montón de la solidaridad de fulano de mengano que se yo y no es la idea o sea la idea es continuar con la denuncia voy a pasar por lo de la doctora Ramos para llevar el resto del material todavía no he tenido tiempo donde se ven las caras perfectamente donde se identifica la gente lo que hacen como se manejan y demás bueno reitero entonces en respuesta de Viviani a Leopoldo Moro no te voy a contestar nada porque no le corresponde a usted preguntarme nada lo tengo al doctor Gugger en línea ¿qué tal doctor Gugger cómo le va? hola Lili buen día ¿cómo les va? bien aquí estamos bueno para usted días agitadísimos sí convengamos que son los los normales de esta tarde de proceso bueno pero ayer fue la audiencia finalmente en la causa camioneros allí estuvieron bueno tuvieron la oportunidad de declarar ante parodi porque la doctora Maestegui se tuvo que ausentar o tuvo que pedir una licencia y cómo fue esa audiencia fue bastante ordenada el juez parodi es una persona bastante objetiva y sencilla a la hora de llevar adelante la audiencia estábamos todas las partes él bueno fue dando el orden de de las exposiciones y después la alguna u otra palabra que hicimos agregar y escuchó entrevistó también a la familia de los imputados entrevistó también estaba la denunciante y también entrevistó a los imputados en el marco del protocolar se le preguntan de rigor preguntas de rigor como cuáles por ejemplo no como con dónde están alojados si comen si no comen cómo son las condiciones de detención después cuestiones personales de cada uno sobre qué hacían qué no hacían de qué trabajaban si estudiaban si estudiaban cuestiones personales de cada uno de ellos bueno sé que hubo algunas exposiciones por parte de los detenidos por ejemplo que comparten su lugar con otras nueve personas que no tienen las condiciones que debe tener cualquier ellos y cualquier otro detenido porque también uno conoce las condiciones de detención de los que están en la penal y dice esto es imposible la semana pasada vimos este caso ¿habrá alguna posibilidad de que esto juegue en favor de que transcurran el resto del proceso en libertad? Lo que pasa es que nosotros desde la defensa sostenemos que la prisión preventiva es una medida excepcional y por lo tanto tendrían que pasar el resto del proceso en libertad o no detenidos porque el encierro no es una digamos una medida que vaya a asegurar el fin del proceso porque la realidad es que ya está bastante avanzado y desde un año a esta parte no se ha demostrado que haya peligro procesal no se ha coaccionado ni nada de testigos ni nada por el estilo ¿Usted dice que no se ha coaccionado a nadie? No testigos a ver los riesgos procesales ¿cuáles son? Entroprecer la causa coaccionar o apretar testigos hablando vulgarmente y todo eso no ha pasado los testigos han declarado libremente los denunciantes han ido a declarar las veces que fue necesario el proceso se está llevando a cabo se recaban todo tipo de informes que son necesarios y entendiendo que el primer hecho se dio el 15 de enero de 2021 a un año y cuatro meses habiendo cumplido a rajatabla una restricción perimetral que fue solicitado por la empresa que la suspensión de tal medida entendemos que la detención no no va a cambiar en nada el avance del proceso por eso consideramos que tiene que ser libertad te diría si te podés poner un musicito un poquito más cerca del micrófono porque quiero preguntarte sobre me están dando llamadas me están llamadas cada rato por eso perdón no te quería preguntar porque hay toda una parte que nosotros ahora con un poquito más de acceso al expediente no cubrimos y no sé si en ese momento ya eras el abogado de los dirigentes camioneros que es todo lo que sucedió puertas adentro de la delegación de la Secretaría de Trabajo donde en algún momento se habló de nos debés 3 millones y pico bueno pero te lo arreglamos por 800 y demás ¿cómo fue ese trámite realmente? yo asumí la defensa de de caballeros de Espíndola ya con la primera denuncia creo ya con la primera denuncia asumí la defensa de ellos y ese trámite fue en sede del Ministerio de Trabajo y la abogada de camioneros es la doctora Taurizano si la doctora Taurizano esto porque mucha gente a lo mejor no la ubica la doctora Taurizano es la ex delegada del Ministerio de Trabajo que ahora es abogada de camioneros exacto ajá bien y ella ahí fue como representante de camioneros claro y la empresa fue con su abogado claro estaba estaba hubo varias audiencias en el Ministerio de Trabajo si entonces lo que a ver el tipo de la cuestión es que la empresa reclamó el sindicato reclamó en su momento diferencias de sueldo ¿por qué había diferencias de sueldo? porque la empresa no pagaba la hora extra cuando los trabajadores venían luego del cierre de la de la actividad si no pagaban la hora nocturna y algunos otros ítems entonces solicitó a la empresa que acompañe los últimos 24 recibos de sueldo de los trabajadores que tenían afiliados que correspondían a camioneros eso lo hizo la empresa bien en virtud de esa presentación de recibos de haberes y la comparación con cada uno de los pedidos pagados y el reclamo es que se arroja una diferencia de sueldo la empresa en su defensa dice que ellos siempre pagaron bien que no había ningún tipo de diferencia salarial pero si no se declara no hay diferencia obvio ahora claro pero esa sería la parte que no, no, bueno pero todo tiene que ver con todo el tema es el siguiente entonces ¿qué sucede? audiencia del ministerio del trabajo se resaltan todos los reclamos que se venían haciendo seguridad y higiene había un baño para 34 personas la falta de la salida de la red 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 etcétera etcétera la empresa se compromete a hacer un baño a acomodar las cuestiones que estaban en falta de seguridad y higiene y digamos respecto de las diferencias del sueldo la diferencia del sueldo arrojaba un número que ascendía a 3.7 millones de ahí salió la cifra ¿por qué? y porque si ellos fueron pagando de menos respecto de lo que realmente habían trabajado de trabajadores entonces les genera al trabajador ese derecho al crédito claro bueno eso está bien entonces que lo exponen en la delegación de trabajo no no pero quiero decir porque después esto lo usan para tapar lo otro o sea una cosa es un reclamo laboral y otra cosa una coima eso es distinto no 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 porque el tema es el siguiente la empresa dice la empresa dice está bien yo no reconozco estos derechos yo pago perfecto pero se constataron luego de eso esa diferencia de sueldo arroja que no se pagaron tampoco aportes sobre eso sobre la sociedad del sindicato de la federación y eso es lo que se le reclama a la empresa y ahí están los ochocientos y pico correcto claro y qué pasó no lo escribieron porque ahora o sea no lo escribió la delegada de trabajo no porque eso no se hace en hacer el ministerio de trabajo a ver dónde se hace eso se hace no no digamos el procedimiento no tiene no es para nada solemne o formal sino que en el ministerio de trabajo se deja sentado que hay un reclamo respecto de los trabajadores pero respecto de la relación obra social sindicato sindicato obra social como partido de sindicato puede reclamar los aportes que se deben por cierto el sindicato lo hace también entonces qué sucede en la realidad como se venía se estaba acostumbrado a hacer no sólo para esta empresa sino para otras en la calle de la zona llega la liquidación la suma de la deuda ahora doctor ninguna otra empresa les debe nada a los camioneros solamente rey no 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 eso no primero que a mí no me consta ni creo que a usted tampoco le conste el tema es el siguiente como lo declaró el tesorero del sindicato las empresas después tienen su libre deuda porque se va controlando el pago de los aportes y de esa manera surge la carencia de deuda que no era de esa manera entonces esta era una intriga que teníamos de una parte que ayer decíamos con Rafael la verdad que todo esto nosotros nos lo perdimos todos esos acuerdos que se hicieron para nosotros también digamos para la filialeta también sigue siendo una intriga porque no logra entender cómo se maneja esto y se aportaron pruebas de que se maneja igual es una maniobra o sea no es que no logra entender o sea la maniobra es disfrazar esto de conflicto gremial que se puede resolver porque uno va paga va a juicio no sé de alguna manera lo arregla no sé no es disfrazar el conflicto gremial porque el conflicto en realidad existía porque nos estamos olvidando de algo Lili nos estamos olvidando que mal que nos pese o mal que pese existe una ley de asociaciones sindicales que determina que los sindicatos pueden tener sus delegados a las empresas en realidad había un delegado ahora los delegados tienen fueros gremiales se los otorgan la ley entonces el fuero gremial ¿qué significa? que para imponer una sanción a un delegado hay que recurrir a un procedimiento especial en la justicia no puede la empresa por sí ponerle una sanción o despedirlo tiene estabilidad entonces uno de los uno de los conflictos uno de los conflictos fue este fue que la empresa suspende al delegado suspende a otros trabajadores está bien bueno por eso no da derecho a pedir coima no 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 pero sí da derecho a reclamar sí sí a reclamar sí pero no no pero no te olvides que la suspensión del delegado ocurre en febrero y el reclamo ya venía desde enero por otras cuestiones de situaciones laborales sí yo fui ahí o sea un día les pedí ya más en febrero o marzo no me acuerdo de ir al baño para ver qué onda sí y los baños químicos que al final no los usaron pero entiendo de que le asisten todos los derechos a un delegado gremial que le asisten todos los derechos a un sindicato y demás porque además he ido a miles de protestas miles no centenares de protestas gremiales pero nunca nunca vi que una cosa se mezcle con la otra es una cosa es robar y otra cosa es hacer un reclamo gremial bueno la cuestión de robar eso corre por tu cuenta la cuestión es que los reclamos gremiales va todo va todo lo que pasa es que justo acá parece que hubieran juntado todos los hubieran llamado a licitación la abogada de camionero es la ex delegada de trabajo la delegada de trabajo se olvida de escribir lo que pasó en el lugar o sea son toda una sumatoria de cosas que uno dice pero esta gente déjeme terminar déjeme terminar la pregunta o sea la sensación que a uno le da es que durante todo el procedimiento todo el mundo le tiene miedo a esta gente o sea como que nadie se atreve a decir no mirá pará escúchame esto es así o sea la propia delegada de trabajo mirá esto tenés toda la razón del mundo a vos no te pueden echar te vamos a amparar vamos a ir hacia adelante si la empresa tiene que caer que caiga pero como si todo el mundo durante todo el proceso hubiera actuado con un miedo terrible a lo que le va a pasar eso es lo que me da la sensación de este me parece que es una sensación equivocada la delegada del ministerio de trabajo me consta que es una persona muy objetiva y profesional y ella llevó adelante las audiencias en las que yo no estuve pero pude leer todas las actuaciones pero además no solo estuvo ella estuvo también la delegada la delegada nacional la doctora Bojanich incluso hubo personal del secretario de negociación colectiva de La Plata no es que solamente estuvo la doctora pero como estando todos no se dieron cuenta de documentar toda esa parte que parte documentar porque después cuando se va a los allanamientos lo que se encuentra es que la AFIP dice esta empresa no debe nada el otro dice esta empresa no no pero bueno ahí está el primer error ahí está el primer error porque incluso la empresa dice yo a mí me hicieron una una inspección laboral y dio perfecta no no claro dio perfecta respecto a lo que vos declarás vos Lili el formulario 931 es una declaración jurada sí ¿correcto? sí entonces yo declaro que tengo 10 empleados y les pago por media jornada y para la AFIP voy hago genero el volante electrónico de pago el banco descuenta y cuando voy a consultar deuda en AFIP no me surge nada sí yo resulta que mis trabajadores trabajan jornada completa entonces ¿debo algo o no debo nada? claro yo a medida que vos vas está bien pero a medida que vos vas contando yo digo yo tengo que estar presa no no pero bueno obvio o sea yo tengo que estar presa un montón de gente como yo tiene que estar presa si es porque qué sé yo no sé en nuestro rubro bueno ya me vieron ahí un domingo a la mañana nueve horas imaginate si le hubiera ido a decir a Levín pagame las nueve horas de móvil que te estoy haciendo en la puerta de la fiscalía es mi trabajo volviendo pero está bien son diferentes actividades y cada actividad tiene su sindicato que lo defiende o no a ver la cuestión es la siguiente para la AFIP obvio que no debes nada porque vos generás tu volante electrónico de pago respecto del 931 por media jornada entonces no debes nada viene el Ministerio de Trabajo constata media jornada baja convenio colectivo bárbaro no pagas horas extra no pagas nada y obvio te da bien bárbaro porque tenés pago el volante electrónico de pago el ART los aportes hechos de los trabajadores perfecto ahora si la realidad es otra el trabajador en vez de trabajar media jornada trabaja la jornada completa si hace horas extra si trabaja los feriados o si tiene algún rubro algún ítem que le tengan que pagar del convenio colectivo no se le paga y hay una diferencia a favor del trabajador si tiene una desproporción ahí muy importante respecto de como es la empresa Rey y la camión o sea 12 camioneros le pidieron que tenga 12 camioneros yo digo que tiene un ejército de transporte internacional no lo que pasa es que la empresa tiene 8 camiones por eso digo pero le pedían que pase el tema el convenio colectivo es a ver el convenio colectivo es claro el que se sube arriba del camión y maneja es el chofer el que acompaña es peón o acompañante tienen que estar por el convenio colectivo eso es así no es que es un capricho pedirle la cantidad de trabajadores sino que ellos tienen una cantidad de camiones y tienen que tener el personal porque aparte si vos pones un tema digamos cada uno asesora como quiera la empresa pero si uno pone a un trabajador como Water como si fuese empleado de Water o de Comer si está manejando un camión después llega a pasar algo y va a tener un problema grande si está todo en el mundo bueno igual nos estamos metiendo ya en el tema no 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 porque yo le decía bueno finalmente uno o sea cuando empieza a razonar de ese modo y dice mira mejor la verdad no pongo a nadie porque no o sea realmente creo que vamos todos o sea yo primera de recontrapresa no sé cómo y aparte cuando me vas contando me da miedo digo ay mira si viene ahora la secretaría de trabajo que yo la ve a Sandra acá que es jubilada y cosas que vamos todos presos no no bueno eso ella tendrá su sindicato que la empare pero bueno la cuestión es la siguiente a ver hay hechos hay hechos hay hechos uno lo interpreta de otra manera y otro lo interpretamos de otra si eh que vamos a considerar que no hay diferencias salariales porque no existe deuda en AFIP claro bueno yo considero que es un bueno esa parte era laboral eso se va eh esa parte se tendrá que justificar y demás y habrá que ver no no porque no no porque a ver cabe traer a colación y aclarar si que el tribunal de trabajo uno ordenó la restitución la reincorporación del trabajador y los trabajadores con el pago con el pago con el pago de los salarios caídos si si el tribunal de trabajo uno fue reacusado y el tribunal de trabajo dos confirmó el fallo del tribunal de trabajo uno ¿no es cierto? sí entonces no es que solamente camioneros dicen hay que reincorporarlos o la secretaría de trabajo estamos hablando de que el poder judicial en el fuero laboral que fue natural de esta causa es el que ordenó la reincorporación sí sí le dio la razón al reclamo que tenían los trabajadores eso todo bien o sea esto está claro o sea tenían razón no es un dato menor no 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 yo no digo que sea un dato menor o sea para la justicia laboral los camioneros pero tenían razón y por eso sancionaron a la empresa además convengamos que esto hubo seis trabajadores seis familias desempleadas sí uno recién uno con un alta reciente por una enfermedad oncológica sí pero eso se resuelve digamos ya lo resolvió la justicia laboral y dijo miren tienen razón tienen que hacer tal cosa la justicia laboral le impuso una multa a la empresa la empresa dijo no voy a pagar ni la multa ni voy a reincorpor a los trabajadores está pero en algún momento esto va a seguir avanzando y la tendrá que pagar está incurriendo en el delito de desobediencia pero bueno en algún momento la tendrá que pagar esa es la parte laboral ahora la otra parte la de la coima sí ¿cómo es? si vos yo es un no 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 lo digo yo lo dice la causa no no la causa bueno dice que ha hecho extorsión le ponen yo utilicé el nombre vulgar pero la parte esta de que le venían cobrando un sueldo desde hace tantos años pero lo que pasa que estamos por eso a ver por eso digo la fiscalía imputa una extorsión ¿por qué? porque dice que se llevó a cabo una medida de fuerza para obtener el pago de los trabajadores obtener el pago ¿cómo es? de la diferencia real de los trabajadores por medio de un apriete sí no ¿de un bloqueo? en realidad es una protesta gremial sí pero o sea ya le digo yo he ido a centenas de protesta gremiales y esas de los camioneros son o sea acá se hace lo que decimos nosotros y usted qué sé yo te dicen hasta dónde te tenés que parar y hasta dónde podés avanzar y todo o sea esto es una cosa inconcebible bueno el modo de protesta van en cada uno creo que ya te lo dije otra vez sí bueno pero estamos en estado de derecho o sea no es que venga y te rompa todo está bien pero entonces cuando protestan los docentes no hay clases y atentan directamente contra el derecho a la educación bueno entonces digamos tremendo todas las protestas gremiales van a convertirse en un delito a partir de ahora no 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 provocan un desastre y ojalá ojalá los padres le pudiéramos hacer juicio a los que hacen paro ojalá pero no podemos lo que pasa es que no no lo que pasa es que no podemos el trabajador a ver la relación la relación eh trabajador-empleador la ley reconoce que el trabajador está en un eh digamos en desigualdad de condiciones entonces eh por eso bueno acá al revés pero acá al revés o sea las condiciones las ponen ellos condiciones de qué de todo las pone o sea las pone la patota o sea porque no es unos trabajadores que van eh y que dicen hola que tal buen día vengo a reclamarle que me ponga el baño no ahora te rompo todo y demás porque no no porque incluso sucede lo siguiente el trabajador puede hacer su reclamo de forma individual o pluriindividual ahora cuando el trabajador está afiliado incluso a la empresa le conviene que el trabajador esté afiliado a un gremio porque el ministerio de trabajo tiene la herramienta de la conciliación obligatoria en cambio ¿por qué? porque en el marco de la negociación colectiva se puede dar una conciliación obligatoria ahora bien el conflicto individual o pluriindividual el ministerio de trabajo no puede dictar la conciliación obligatoria sería perjudicial para la empresa eso entonces los trabajadores están asistidos a un gremio ejercen su representación sindical como institución está capacitada para ejercer esa representación en los fueros y en los ámbitos que están necesarios y es por eso que lo que son los trabajadores digamos el sindicato no actúa porque es que nadie objeta eso la verdad es que ni siquiera me parece el tema de debate o sea lo que yo quiero saber es si esta gente le venía cobrando de verdad o sea si este sistema que aplicaron con la empresa de rey lo que dice el expediente porque capaz que puede ser todo mentira puede ser todo mentira es vos para trabajar tranquilo tenés que pagar todos los meses tanta guita porque yo ya lo vengo haciendo con fulano con vengano con sultano que este yo y te nombran a todos los proveedores de tu pueblo que vos conocés que tienen que trabajar bajo las condiciones de ellos y resulta que desde que se murió Sihismundi para adelante nunca más nadie habló y te encontrás con eso lo que a nosotros como ciudadanos nos asiste es el derecho a saber si eso es cierto o no es cierto y hasta el momento parece que es cierto que vienen pidiendo todos los meses que les paguen un sueldo encima de todo lo que le tienen que pagar a la gente y después está lo otro o antes está lo otro yo te voy a contar algo que es bastante en el expediente hay un audio del denunciante capaz de salir olvidado que lo había que lo había enviado donde él le dice le manifiesta a Espíndola Fernando yo te agradezco el asesoramiento que me da siempre me das una mano con los trabajadores o como manejar la verdad que siempre fuiste de 10 nunca me pediste un mango nunca me pediste un mango de más nada que digan lo que tengan que decir pero nunca me pediste un peso así que yo te agradezco por favor chau 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 mayo de 2020 mayo de 2020 después el denunciante dice no porque me pedían un sueldo de un trabajador y en una oportunidad tuve que dar 115 mil pesos y en otra oportunidad tuve que dar 150 mil pesos pero que sucedió con esos 130 mil pesos y 150 mil pesos eran dos acuerdos por dos trabajadores despedidos que la empresa hizo un acuerdo en el Ministerio de Trabajo y entregó los cheques a los trabajadores por esos montos incluso uno de los cheques o un par de cheques no pudo cobrar a uno de los trabajadores y es cuando lo llama el espíritu y le dice che le vino rebotado el cheque ¿qué hacemos? uh mirá pobre vago bueno traeme la plata traeme el cheque y yo te doy la plata bueno listo y fue de esa manera hay que reprender a la empresa para decirle nunca más le entregues plata a un sindicalista derecho a ponerla en el banco y que la cobre ahí bueno ¿para qué? ¿sabes que tiene que venir el sindicalista a la puerta de mi negocio? te la deposito si querés te la deposito la blanqueo no hay ningún problema la relación la relación la relación que había incluso que había entre el espíritu y el rey además trascendía la cuestión sindical porque el espíritu tiene un comercio si tiene un postnet si las empresas el rey por ejemplo lo que hace es que da un postnet cobra la la compra digital a través de ese postnet si va a la cuenta del banco del rey y el rey se descuenta directamente de lo que de la mercadería que se retira del comercio si hay sobrante le entrega el dinero y es de esta manera si había una relación había una relación comercial y todos los distribuidores de San Pedro tienen una relación espectacular con Espíndola no me consta al mismo tiempo no me consta lo que hay en la causa si si o sea a mi no es que me conste sino que cuando hablo con el resto de los distribuidores me dicen no yo no me quiero meter no me quiero meter acá viene Espíndola busca lo suyo y chao y no me molesta bueno entonces quizás esa es una cuestión que lo tendrá que investigar la justicia pero hoy en este expediente eso no está atreditado y apareció dentro de los yo no sabía que dentro de los testigos apareció un señor que vino acá hace no sé cuatro o cinco años atrás un señor Ortega que también estaba ahí en el sindicato y ratificó todo lo mismo que había dicho acá hace mucho tiempo atrás y dio los nombres de todas las empresas no sé si no es un señor que está acá en la puerta estoy mirando que Daniel está atendiendo señores muy parecidos a este señor Ortega ese testigo ¿cómo aparece? no ese testigo lo lleva Rey como llevó otros testigos que fueron testimonios inconducentes pero ese testigo en particular es algo llamativo como la fiscalía utiliza ese testigo para pedir digamos para la imputación y para la prisión preventiva cuando en el acto testimonial el testigo reconoce que está peleado con Espindra por lo tanto tiene un interés directo en la causa y tiene una enemistad manifiesta con uno de los imputados eso le impide declarar lo comprenden las generales de la ley ¿sí? entonces eso por un lado y por otro lado que en la misma acta testimonial yo pedí la formación de un incidente por falso testimonio que se forme causa por falso testimonio por cuestiones que prefiero dejarlas que quedan en el expediente y nunca se formó entonces a ver ¿cómo vamos a formar? ¿cómo vamos a poner la declaración de un testigo con una enemistad manifiesta en contra del imputado? no se puede porque carece de objetividad ese testigo sin embargo se utilizó para la imputación y el pedido de prisión preventiva bueno yo estoy absolutamente apasionada con el tema y no sé si lo está la gente que nos está escuchando porque claro vengo siguiendo la causa un montón y por ahí nos metemos a lo mejor en mucho detalle pero bueno lo que se va a saber al final de todo esto que va a ser en pocos días es en esta etapa es si el proceso lo transcurren en libertad o detenidos es eso hoy si es eso porque la causa va a seguir la causa va a seguir la causa va a seguir y no sé cuántas dirigencias corosalias más restan pero ya es una causa que tiene cinco cuerpos y un montón de cuerpos digitales así que es la causa importante doctor Google aprovecho para preguntarle por la otra causa que usted tiene la defensa de Isaías Lupi y hoy se producen novedades muy importantes con las declaraciones que está tomando la doctora Viviani ¿usted cree que esta causa se recaratula? lo que pasa es que hay muchas dudas surgen muchas dudas y muchas inconsistencias respecto de la declaración de la víctima también que afirma algunas otras cosas nosotros los testigos vieron otras cosas no solo la declaración de los imputados sino que hay testigos que dicen que a la víctima la vieron bien no estaba privada de su libertad sin embargo la víctima dice lo contrario convengamos que es una causa que como creo que leí al colega a Uitín Lima que justo ya había hablado con él por este tema porque era señor de defensa de las hermanas Ramos y estábamos charlando sobre cómo vamos a ir a la audiencia yo pedí la audiencia de prisión preventiva la pedí y bueno vamos a tener que ir a esa audiencia en un par de días y hablábamos en ese sentido hasta dónde va a correr la privación de la libertad y las demás imputaciones que se le hacen a nuestros clientes no sé si se va a poder suspender esa imputación hay que ver con qué grado de objetividad la fiscalía pide pide honor a la prisión preventiva bien bueno doctor le agradezco mucho todo el tiempo que nos dedicó la paciencia que le tiene a todas mis preguntas porque casi mi pregunta como un interrogatorio pero realmente creo que va a ser una causa emblemática que también lo va a tener usted como protagonista respecto de cómo reitero este concepto más allá de lo que se pruebe o no se pruebe en esta causa de cómo deben ser las protestas gremiales sí totalmente va a ser depende de lo que pueda suceder puede llegar a ser un cambio de paradigma o no sí sí sobre todo cuando a uno lo asiste la razón o sea si a uno lo asiste la razón tiene que funcionar el sistema lo que pasa es que hay un conflicto de derechos sí sí por eso digo pero si te asiste la razón tiene que haber un mecanismo judicial y un país que funcione para que rápidamente tengas los resultados y no tengas que recurrir a métodos de acción directa o sea que te rompo todo que te cierro la planta que vos no laburas más ¿por qué? ¿por qué el trabajador y el empresario y el empresario o el empresario trabajador vamos a decir así porque acá parece que los empresarios son las personas muy ricas ¿no? tienen que estar viviendo situaciones así o sea salvo que se yo no sé que te venga una dictadura una represión pero si no tendríamos que poder resolverlo de otra manera o sea si funcionara la Secretaría de Trabajo si funcionara la Justicia Laboral lo que pasa Lili lo que pasa es que a ver yo hace solo un montón de empresas a ver la cuestión es la siguiente nosotros digamos las empresas no negocian con los trabajadores locales el sueldo o demás pero vos por ejemplo mirá las empresas tienen que pagar 35% de ganancias ¿sí? ahora ¿a dónde va a parar la jornada? ¿a dónde va a parar? 35% ¿a dónde va a parar la jornada? decime si no sería bueno a ver ese 10% de ganancias de la empresa se lo doy a mis trabajadores y el 25% lo doy al Estado sería fantástico pero fantástico bueno por eso no es que el empresario gracias a Dios el empresario que da trabajo y que empuja por esta Argentina tenemos a la actividad sindical que yo no conozco en San Pedro empresarios que sean explotadores pero hay muchos explotadores que fueron los que dieron origen a asociaciones sindicales claro pero estamos hablando de la época prácticamente de la esclavitud de la mansedumbre hoy existen sí hoy existen ahora a mí me invitan a un operativo de trabajo esclavo como el que tuve que ver acá en San Pedro con el empresario que exporta batatas y tiene la gente hacinada yo digo pero este que vive en el medioevo sí y sin embargo la gente ay no no diga nada que capaz que puedo perder el trabajo que se yo vos decís bueno este tipo va a reaccionar y no o sea finalmente le dan dos pesos con cincuenta lo mandan de vuelta no hay secretaría de trabajo no hay nada acá les pagamos el micro dicen y se lo sacan de encima ahora en este caso donde yo esto está a mi criterio no lo pongo a usted para mí es innecesario meterte un micro adentro de tu de tu negocio y y no sé meter las reposeras hacer un picnic y que se yo y provocar todo el tiempo y hacerse el machote yo sinceramente me parece que que no corresponde respecto de la relación que existe o sea hay justicia está el ministerio de trabajo está la la justicia está todo tengo algo que denunciar como trabajador y bueno en algún momento lo voy a cobrar más rápido más o más lento después están las protestas gremiales que hacemos una marcha que vamos que se yo no sé a la casa rosada es distinto sí cada 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 agrupación tiene tiene su forma de protestar cada uno tiene su forma de protestar y bueno eso es lo que se se vino dando a lo largo del tiempo pero bueno qué sé yo vamos a ver qué sucede en los próximos días bueno me voy preparando los baños acá porque ahora estoy sacando la cuenta no sé si tenemos lo suficiente gracias doctor gracias por el buen humor también el doctor Mauricio Gugger le agradezco mucho porque siempre acepta todas las preguntas que le hago y responde a situaciones pero bueno reitero me parece que va a haber un antes y un después de este trámite judicial me parece que va a haber un antes y un después para el movimiento antibloqueo me parece que la próxima lo van a pensar un poco mejor y que no estaríamos debatiendo con el ni con el abogado ni con Spindola ni con nadie si esto hubiese ido por los carriles que tiene que ir una cosa es la protesta gremial otra cosa es lo que denuncia la empresa respecto de la cantidad de plata que hay que poner encima que la plata que hay que poner para que uno pueda trabajar porque si vos me decís bueno tengo que poner toda esta plata para irme a vacaciones pero no es para poder es para poder trabajar no tengo así una cuestión que me anime a decirles otra cosa que no sea la que haya visto si esto hubiese pasado en otro lugar yo no les podría estar contando lo que les estoy contando o sea es fuimos al lugar vimos lo que estaba pasando vimos todos los tipos echados ahí en la reposera montonera montonera que te escupen y demás y vos decís pero esta gente de donde salió o sea como es que pueden en pleno 2020 o 2021 vivir en estas condiciones y es porque se retroalimentan casi como si fuese una fiesta negra viste que dice vamos por más vamos por más y llega un momento que se arma un desastre bueno algunas partes de lo que sucedió o sea tenemos algunas cosas para contar de lo que sucedió puertas adentro de la audiencia de ayer con el doctor Román Parodi y los pedidos que hicieron por ejemplo en el caso de Espíndola que dice que bueno no quería ser víctima de un linchamiento mediático ¿sí? cosa que no lo es o sea en realidad Espíndola yo entiendo que dice esto porque tiene que afrontar otra causa que es mucho peor que esta que es la causa en la que está denunciado por abuso de niños así que habrá que ver qué es lo que pasa y cómo transita esa causa y bueno y dice que bueno Espíndola dijo que por supuesto hizo su relato que antes de ser detenido él era delegado sindical de San Pedro y que trabajaba que trabaja como chofer de larga distancia en la empresa Javila con B corta yo la verdad que es una empresa que no conozco después la vamos a buscar y bueno después habla de su familia y demás y de las enfermedades por las cuales él pide estar cumplir la detención fuera de o sea seguir el proceso fuera de la detención porque es asmático tiene úlcera de duodeno y gastritis crónica o sea que son las tres dolencias que le expresó al juez Parodi para que las considere dicen que en la DDI no hay agua caliente que bueno tienen que utilizar un tacho para bañarse que bueno que espera que esto se resuelva rápido dentro de estos cinco días que empezaron a correr a partir de ayer y que bueno en el caso de de Cabaleiro dice que bueno que le ha tocado trabajar desde los dieciséis desde muy chico que trabajaba en un comercio que hacía reparto de mercaderías y que ahora es concejal y forma parte del sindicato de camioneros bueno también refiere su situación familiar dice que fue consumidor de marihuana y cocaína esto lo dijo en su declaración y que desde hace cuatro años y nueve meses está limpio solo por hoy o sea se considera un adicto recuperado dice que tampoco ahora consume alcohol y que bueno su relación digamos con las drogas y el alcohol es una cosa que da por concluida digamos en su vida y bueno el pide dice que que por favor digamos pueda transcurrir todo el resto del proceso en su domicilio y dice que bueno que en la DDI está alojado en condiciones precarias donde los que le llevan los alimentos son sus familiares que hay viandas solamente una vez por día no quiero pensar en el resto de los presos espero que bueno lleven lo suficiente que nunca antes había estado detenido y que el único antecedente que tiene es por un accidente de tránsito del que se hizo cargo y que hay una cosa que llamó la atención dentro de la audiencia que siempre cumplió con la perimental que se le habían impuesto en su momento no sé si se refiere no sé si se refiere a la perimetal que se había impuesto para no acercarse digamos a la empresa o si tiene otro problema y que también él también al igual que Espíndola pide no ser detenido en ese lugar no pide no ser víctima de un linchamiento mediático viste así que bueno bueno con no agredir a los demás y todo lo demás no van a tener ningún tipo de linchamiento gremial gremial ningún tipo de linchamiento mediático señoras y señores 48 minutos pasaron de las 11 de la mañana no hemos contado nada todavía de lo del Jardín Belén decime los que te quedan Tom me queda recomendarles y recordarles que el sábado 28 de mayo en Facundo Quiroga 850 desde las 9 de la mañana y hasta las 7 de la tarde va a estar la gente de Tecno House aquí en San Pedro para proponerles la construcción de su vivienda propia entregan un anticipo de poco más de 500 mil pesos y el resto 72 cuotas fijas en pesos de 30 mil pesos se toman vehículos también como parte de pago y si quieren solicitar un turno previo para tener una atención más ágil 0341 15 37 64 098 les recuerdo 28 de mayo Facundo Quiroga 850 Bueno nos metemos en el tema Jardín Belén tenemos a nuestra colega allí Carolina Mitriani que ha hecho un trabajo extraordinario durante toda la semana ayer nos hizo un reporte fabuloso y en la mañana de hoy la vamos a escuchar ahora si te parece bien Tadeo si es que podemos escuchar a nuestra colega del diario El Norte con el resumen de una nueva jornada en la audiencia oral y pública por los presuntos abusos en el Jardín Belén Muy buenas para la audiencia de San Pedro también bueno estamos aquí en las puertas del Palacio de Tribunales de San Nicolás frente a justamente este recinto donde el Tribunal Oral Criminal Número 2 está desarrollando en este momento lo que se espera que pueda ser la quinta y última jornada de audiencia por el juicio que se decide a los imputados el José Martín Julio Matucci Anselmo Ojeda y también María Luján Rubías todos esos integrantes del Jardín Belén de la ciudad de San Pedro como referíamos y les explica esto de la cuestión de ¿podría ser hoy el quinto día? mientras bueno se van acercando por aquí algunas madres a la audiencia porque viene bastante demorado pero demorado en buen sentido dado que bueno han sido bastante extensas las jornadas en esta causa se han desarrollado desde más o menos las 9 de la mañana y hasta las 7 8 y 10 de la noche las presentaciones de prueba tanto de fiscalía como de las partes involucradas en esta causa y se esperaba que entre ayer y hoy comenzaron las cuestiones vinculadas a los alegatos bueno hoy todavía se están desarrollando los testimoniales de la defensa por lo tanto esto se puede prolongar un tiempo más es decir en caso de que hoy no finalicen todas las instancias pertinentes y previstas puede decir el tribunal compuesto por Vaquedano López y Ocaris la extensión de estas jornadas durante los próximos días lo cierto es que una vez que finalice esta etapa del juicio oral ellos tres tendrán la posibilidad de tomar 5 días hábiles contemplemos dentro de esto el próximo miércoles 18 que queda descartado en los días hábiles a causa del censo bueno les decía 5 días hábiles para informar luego del veredicto pueden tomarse esos días como pueden también como ha sucedido recientemente con uno de los integrantes que coincide con este tribunal la presencia perdón de los alegatos se dicte sentencia de mismo en el recinto bueno es una de las posibilidades pero destaco esta cuestión de los tiempos para plantear que no sorprende y no sería incurrir en una cuestión ilegal la extensión de los días y la extensión en tanto de la espera por la resolución que bueno declare como inocentes o como culpables a Matiusi Anselmo y también a Rubíes quienes están por este momento afrontando la carátula de abuso sexual simple agravado poderán escuchar en esta grabación el sonido de distintas cosas y esa serie de música porque se está desacruyendo en este momento y con más de un centímetro de personas podríamos hablar de 200 personas presentes en el formato de manifestación pacífica con presencia de muchos también muchos carteles y muchos consignos que están del abuso a los familiares y a las presuntas víctimas en este caso de abuso sexual infantil por lo tanto bueno un gran acompañamiento no solo de la comunidad de San Pedro sino de toda la región y hay presencia también de agrupaciones vinculadas a la lucha contra el abuso sexual y también contra la violencia de género de San Nicolás como es el caso de la multisectorial y a CASE que están también acompañando como lo venían haciendo desde el minuto cero en esta causa a las familias que están implicadas en esto y la consigna es unificada justicia por los niños y niñas abusados en Jardín Belén bueno realmente impresionante la cantidad de gente que fue a esta manifestación nos mandaban estos videos esta mañana había una convocatoria que habían hecho ayer los familiares que yo leía aquí en nuestro en nuestro programa realmente días muy duros han tenido que vivir los familiares de las víctimas en el lugar respecto de todos los relatos que han tenido que escuchar y la gran cantidad de oportunidades en las que la defensa de Matiusi intentó que se frenara el juicio o sea fueron más las oportunidades en las que lo intentó que las que eligió para hablar de su de su defendido pero en muchas en muchas oportunidades se intentó bueno primero la recusación en el tribunal después se intentó ante cada dificultad y realmente eso llama mucho la atención que preocupe más obstaculizar el proceso que demostrar la verdad o sea eso a mí me hace mucho ruido en esta causa pero mucho ruido la cantidad de postergaciones obstaculización manipulación de personas y demás es lo que habla peor de quienes deberían bregar por la verdad y porque la justicia pueda avanzar todo lo que tenga que avanzar en este sentido lo señalo digamos como un detalle que me parece que hay que detalle como una de las cuestiones más importantes digamos de todo lo que ha sido el tránsito desde noviembre de 2017 a la fecha la dilatación de los plazos de todo de todo ustedes piensen que estamos hablando de chicos que tenían entre 3 y 5 años y que hoy están casi promediando la mitad del primario entonces no es una causa común estamos hablando de abuso sexual infantil que si no fue o sea si son todos inocentes no hay por qué dilatar no hay por qué dilatar entonces eso es lo que más ruido hace ¿por qué tanto tiempo y tantos beneficios y tantas recursos ¿por qué? o sea ¿qué parte es la que no se podía tramitar rápidamente para llevar justicia y tranquilidad y paz a todas estas criaturas y a toda la comunidad del Jardín Belén es una pregunta que me hago todos los días dale una vueltita ahí y voy a cerrar el programa con dos o tres cositas más Radio Cuarentena en Singalera bueno señoras y señores nos llegan muchos mensajes que hoy no vamos a poder leer pero si ponemos aroma lindo acá con biogreen hoy no alcancé lo tengo lejos flor de loto tenemos acá flor de loto es el aroma que tenemos para estar un poco más tranquila si decímelo de bachicha por favor bachicha ruedas vos ya sabés que tiene todas todos los neumáticos de todas las medidas ya sea para tu bici para tu camión camioneta avenida Sarmiento 1250 el teléfono de bachicha 410514 ayer estuvo Marcelo en F uniformes y vos sabés que empezó y dale con la boina y dale con la boba y dale con esto y dale con lo otro y bueno quiere llevarle un lindo regalo a nuestro Kike Panetta allá en el bolsón con ropa de acá de F que es la que le gusta a él es toda la ropa que le gusta a él hiper cómoda sensacional además de los uniformes que hacen por supuesto decime que tenemos en el Teatro Boitila este fin de semana en el Teatro Boitila recuerden que hay un espectáculo de tango este sábado a partir de las 21 horas van a actuar Rubén Razio Cristian García y Liliana Inboden como invitada pueden reservar sus entradas llamando al 57570184 o en Pellegrini 378 le pregunté a la gente de Synergy que me recomendaba para cuando le hago los pedidos a Bonetti a ver cómo puedo gestionar los pedidos a Bonetti porque a veces siempre es más trenza que chipá más chipá que pan peludo más peludo que pan del otro eso también lo podemos organizar porque aprender a gestionar se puede hacer sobre cualquier situación y entonces por eso lo llamé decirle a la gente cómo llamar a Synergy 3329 612183 anotatelo 612183 tengas el comercio la actividad comercial que tengas ay Dios la cantidad de cosas que me han quedado por aquí y tengo la sensación la oficina de quejas bueno a ver una de la oficina de quejas para no dejarla abandonada una de la oficina de quejas viene acompañada por fotos fotos de Sonia que transitaba anoche por la escalera de las flores con su amiga y dice que han sacado una tapa en uno de los peldaños y una amiga dice tropezó en ese lugar qué dañino y la pierna le llegó hasta medio metro de profundidad ay qué peligro por favor es muy peligroso hola Pocho muy peligroso hola Pocho así que ojo yo no sé si se rompió la tapa si la sacaron no se la han afanado se la han afanado esas son tapas se la han afanado y hablando de tapa bueno le avisamos pará que le aviso bien a Pocho Giuliani de la banda de Pocho por favor arreglalo antes del fin de semana que si vienen turistas se nos lastima alguno lo tenemos que pagar nosotros así que dale y aprovecho así rápido otra de la oficina de quejas que vino con foto y prácticamente es la misma situación Salta y Caroni en Salta y Caroni entra una criatura en ese pozo que hay le sacaron la tapa también no sé si es para robarla o por dañino o se rompió un vecino le puso una rama como para que tape ahí y que prevenga cualquier cosa que puede suceder porque realmente es como en las películas cómicas esto o sea vas caminando por ahí te caes ahí adentro y desapareces bueno la gorda no pasa vendría a ser yo no nosotros no entramos yo no entro así que me pasa algo si pero entra la pierna pero mirá si va un alfeñique como a mitad de hito ay mi amor que le diga un alfeñique porque es todo flaquito y demás parte policial señores repaso rápido ayer la policía agarró a un chico de 17 años que se había hecho pasar por cliente y se había llevado prendas de vestir y un altavoz inalámbrico en un comercio de calle Ruiz Moreno al 50 se ve que le gustó entró y se lo llevó y bueno lo corrió la policía y lo agarró hay custodia en el centro en este momento así que bueno el propietario del hogar que es un chico de 30 años radicó la denuncia y recuperó las cosas que le habían robado detuvieron ayer en general pues redona el 1600 a una chica de 18 años oyunda de Pilar que se había fugado que tenía que cumplir con prisión en un establecimiento aquí de recuperación de adictos y que se escapó del lugar así que la volvieron a llevar a la comunidad terapéutica no me equivoqué porque cuando grita no así yo me pongo como loca hay una situación ahí que tiene que ver con que esta chica de 18 años fue detenida en el marco de una causa por robo calificado y lesiones graves las cometeron un asalto a mano armada y como morigeración a la prisión preventiva que le dictó el juzgado a raíz de su problemática con adicciones decidieron darle la posibilidad de que sea alojada en una comunidad terapéutica que trate consumos problemáticos de drogas por eso llegó a San Pedro el asunto es que se ausentó se escapó de la comunidad terapéutica y volvió a la comunidad terapéutica y la policía la fue a buscar y la trasladó a disposición del juzgado a una comisaría de la mujer de Pergamino porque aquí no hay calabozos claro estaba cumpliendo con un beneficio de prisión domiciliaria cumpliendo aquí en la comunidad terapéutica así que la policía resolvió llevarla o sea la policía no o sea se resolvió llevarla a un lugar donde pueda cumplir con la pena que tenía el juzgado le revocó el beneficio de cumplir la prisión preventiva en un centro de atención a las adicciones para que lo cumpla en prisión sí bien gracias por la aclaración también hubo un accidente en la calle 25 de mayo y Saavedra un accidente de tránsito entre una moto 110 que era guiada por una mujer y un automóvil que conducía un hombre la mujer fue trasladada al hospital para ser revisada por supuesto por las elecciones que pudo haber que pudo haber tenido yo siempre cuando leo estas noticias del ámbito policial me pregunto después en qué situación está cada una de estas personas que fue derivada al hospital si es que ya ha sido dada de alta o si tiene algún problema mayor porque cuando nosotros damos a conocer la noticia ya hace rato y a otro chico de 24 años le pasó que cuando se fue al home banking se dio cuenta de que le habían sacado extracciones le habían hecho extracciones por 15 mil pesos más que el bono Alberto más que el bono Alberto y ayer en cercanías de crucero general Belgrano y ruta mil uno se aprendió a un masculino de 34 oriundo de Berazategui que había amenazado a su expareja una mujer de 21 años voy a parar ahí y hacer un punto porque sobre el principio del programa les dije que ayer había ocurrido ayer se había denunciado un hecho aberrante que ya está en manos de la doctora Viviana Ramos si por el momento en el que este episodio ocurrió que tiene que ver que con una familia muy conocida por nosotros con una con una víctima que es paciente psiquiátrica y que lamentablemente fue víctima de un abuso perpetrado por más de una persona en circunstancias que se están tratando de establecer aquí la intervención se produjo a partir de que tomó estado público como suele suceder a veces a partir de las redes sociales y demás esta situación así que esperamos sé que Rafael estaba tratando intentando hablar con la doctora Ramos cuando mencioné este tema y que por el momento no les han tomado la ampliación de la denuncia porque la fiscal no estaba disponible así que bueno toda la tarea que hizo la comisaría de la mujer desde anoche hasta el día de hoy que fue a buscar a la familia y demás porque había una situación grave bueno les comento que mañana a la mañana si es que tengo la autorización para hacerlo mañana si es que tengo la autorización para hacerlo les voy a comentar qué es lo que le pasa bueno siempre lo hacemos ¿no? o sea qué es lo que les pasa o sea uno no puede hablar de muchos casos por protocolo periodístico por protocolo judicial cuando hay personas con capacidades diferentes cuando hay personas menores bueno es muy difícil realmente pero les voy a tratar de mañana a ver si les puedo contar un poquito cómo es el procedimiento cuando pasan cosas así porque una vez que te que pasaste por el trance de que pudiste darte cuenta de lo que sucedió estamos hablando de una paciente psiquiátrica que muchas veces se ha perdido que muchas veces la policía la ha tenido que buscar que muchas veces han pedido la internación para ella que ya esta familia ha vivido un calvario semejante con otro miembro de la familia incluso con una situación con un agravante que en aquel momento tal vez vos lo recuerdes Sandra yo si lo recuerdo donde hubo que entregar a un menor en adopción porque digamos no estaba en condiciones su progenitor de hacerse cargo bueno la verdad viste esas familias tan sufridas tan trabajadoras que vos decís pero por qué les tiene que estar pasando todo esto bueno voy a hablar un poquito de los protocolos que se siguen y de cómo se le complica más la vida al que denuncia que al que te violó eso cómo se le complica más la vida al que denuncia que al que te violó o sea cuántas veces tenés que pensar si vas a denunciar o no vas a denunciar porque a veces te vas de alta de un hospital con un papel que dice que vos tenés que llamar a tal lugar no estoy autorizada a pasar la grabación todavía pero les puedo asegurar que mañana si lo autorizas la voy a pasar porque yo no puedo creer que vos habiendo vivido un abuso te den un número de teléfono para que vos llames y demás y que después te digan bueno cuídate no vaya a hacer cosas como te dice Cavaleiro no vaya a hacer cosas que alguno de la familia no vaya a hacer cosas que después puedan tener problemas ustedes no vaya a hacer cosas ¿entendés? que si vos estás para solucionar nos podés complicarle las cosas a la víctima creo que todos los que están en el tema van a entender lo mismo que entendieron la semana pasada donde es que che ojo eh miren lo que pasó adentro de la municipalidad y todos o sea le echaron la culpa a la interna ahora le estoy diciendo che ojo eh ojo busquemos a los tipos que abusaron de esta chica busquemos a los tipos que abusaron de esta chica no vengan con toda la chicanita de que vamos a ver esto que lo otro que acá que no tenemos porque hoy no se puede molestar porque es viernes que ayer porque no porque era la noche que no nos vamos a tomar el trabajo ojo eh piensen bien que es lo que van a hacer y ojalá me autoricen realmente a poder hablar del tema muchas gracias señores mañana nueve a una de la tarde sin galera con todos ustedes con premios que ya están disponibles pueden participar en las redes si hay dos cuencos para comer el locro del veinticinco que nos da la bomba en una hermosa bandeja bien así que tenemos festejamos el cumpleaños de quinta fresca mañana los chicos van a sortear un combo de frutas y verduras ah así que está buenísimo las mandarinas quiero las mandarinas olorosas las mandarinas las olorosas quiero le voy a decir si si las olorosas yo anoche compré así que hay hay tengo el proyecto acá del gaucho polimante que nos dejó esta mañana de apoyo a las instituciones judiciales que presentó también con su grupo volver y miren todo lo que es el libro gordo de Petite y todo lo que quedó lo que tengo para leer lo que tengo para imprimir que quedó y todo lo que ah un accidente que pasó hace un ratito en la terminal con un colectivo de EPSA todo rajado te podría decir porque el chevalier salía y se olvidó la puerta de los equipajes el maletero abierto le hizo le hizo al colectivo te rompe la Samsonite mirá si te rompe la Samsonite igual siguieron viaje sin puerta pero bueno si pero y las valijas las pudieron usar no la habrán pasado al otro lado ah ok 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 no tengo la más remota idea cerrame con el audio de agradecimiento de Adriana Costa que no quiero quedar mal Adriana pobre con ella que es una oyente de todos los días ella quiere agradecer por este accidento y mucha gente la ayudó chau hasta mañana buenas noches Lili quería hacer un agradecimiento hoy alrededor de las 13 horas tuve un accidente en 25 de mayo Isaavedra y quería agradecer a todos a la policía al hospital a la ambulancia a mi hermana que es lo más a toda la gente que estaba ahí a los que me llamaron a mi gerente Jorge Virador a Marcos Arana a toda a toda la gente la atención en el hospital maravillosamente a mis compañeros bueno a todos a todos de todo corazón muchas gracias totales a todos a todos